Vaya ¡Ay, qué rico! ¡Estoy a ganar, bro! ¡Vete, dame eso! ¡Ponchalo al Hombre Roca! ¡Vote, dame ese canal! ¡Vote, dame ese canal! ¡Por qué me ponchas! ¡Estoy diciendo que no me ponches! ¡Te dije que no me ponches, no ponchas! ¡Ponchalo al otro, por favor! Hoy día ya arrancamos Vamos a tener el programa especial que dijimos Justo viene Daniel ¿Puedo mostrar, Carlos, el material de trabajo para el día de hoy? Por favor, doctor Eliaga, muestre el material Para que vean que ha habido un estudio consensudo Hay información subrayada Anotaciones Dale un poco de vuelta para que se vea que es el texto Ahí está Ahí está Anotaciones Subrayado Sí O sea Subrayado Hay mucho estudio Mucho estudio de análisis Sí Es como bien decíamos Un programa Dedicado plenamente A lo que es Eh R es propiamente Vamos a estar Partiendo del hecho De que yo habiendo hecho un visionado detallado de la película Con apuntes, anotaciones y cosas para contrastar Sacrificaste tu presencia en lo que pichanga Sí Para el programa del día de hoy Y a la par El doctor Eliaga No sé si se puede llamar sacrificio No No Sí El doctor Eliaga por su lado Eh Se tomó la molestia De leer por completo el libro titulado Canto de dolor No repitan la canción La historia de Alex Broca Y Esos son nuestros papeles el día de hoy Y Daniel Marquina Interpreta hoy A la señora chismosa Que no ha visto la película Ni ha leído Ni ha leído el libro Yo estoy con ganas de sapiar Pero sabes los tiktoks Me conozco toda la jugada Y sabes que eso está ahorita Sí, sí, sí Y es más Soy de De esta Y además eres un aceño medio de esa generación también Sí, aparte Eh Aparte que represento completamente un aceño de esa generación También soy de las que Agranda más las historias Claro Claro Le mete más azón Le mete pimienta Sí ¿Por dónde empezar? Bueno Lo primero que me gustaría hacer es una Lo primero que me gustaría hacer es una opinión Sobre lo que ha sido la película Eh Bájame un poco el El ambiental Eh Chu ¿Qué ha pasado con la película? A mí la película de verdad Debe ser Parto con esta afirmación Que de por sí es contundente El mejor biopic De la historia del cine peruano Fuerte, ¿eh? Ahora Si te pones a analizar Y le bajas esos cambios Tampoco hay una competencia De biopics O sea, se me ocurre Asumar ¿Cuántos hay? Sí Para contextualizar Susidías ¿Cuál sería el segundo puesto? Y la gente dirá Bueno Lo que pasa es que Asumar no está en biopic Pero es medio biopic Medio Porque tiene bastante de ficción O sea, pero hay Sí Pero hay, digamos Se relata la vida Sí A través del protagonista Podría decir que es un biopic Podríamos decir también que es un biopic Susidías Eh No sé si hay otro más No, no La de Cholo Sotil En algún momento Paolo Guerrero Paolo Guerrero Farfán También en medio Si esa En ese mundo En esa competencia Eh Chabuca es Por lejos El mejor biopic De la historia Del cine peruano Ya Ya, ya, ya Además ¿Se podría considerar la película Que prácticamente El procurador En su momento Manuel Lugas Hace sobre Esta película de Montesinos Sí Una especie de biopic Sobre Manuel Lugas De una parte de su vida Podría ser De alguna manera Y aún así tampoco llega No, no llega La película es muy mala Eh Pero sí creo que esta película La película de Chabuca Es una Es una Es el mejor biopic Ahora dentro de eso Es una película Que destaco como virtud La excelente realización De Jorge Carmona Probablemente Jorge Carmona En su prime Me atrevo a decir Jorge Carmona En su prime Pero Carmona siempre ha sido un bravo No Carmona ha hecho un montón de huevadas No, pero siempre tiene Tiene su Ha tenido momentos Hizo Yauca Que es una huevada Sí, sí Que era mal La vi con expectativa Yo también Y es terrible Pensé que me iba a dar algo mejor Y a todos sus antecedentes Sí, claro Pero sí Carmona hizo un par de series En el 4 Que también son De regular para abajo Igual Igual creo que ha tenido Como ha tenido cosas buenas En una Dentro de digamos De la televisión En los últimos años Se suele ir a esos lugares Entonces creo que hay esta idea De que Siempre lo que hizo Carmona Ha sido muy bueno Sí Pero sí Sí entendería Que ha sido Vivido engañado Sabiendo sus irregularidades En esta película Vemos a Carmona En su prime Con una dirección Si tuviera que definirlo De alguna manera Zack Snyderiana O sea Se me vino por muchos momentos Lo que sería El Batman De Snyder O sea El espectáculo De la Liga de la Justicia O sea Una cámara lenta El fuego Exacto Por ejemplo Hay unos encuadres Que es Muere la madre de Ernesto Es imposible decir Que voy a spoilear Es una biografía No jodan Pero vamos Muere la madre de Ernesto Niño Y hay una escena Tipo Una cama Que era la cama Donde dormía él Y su mamá lo acostaba Ya El niño abrazado A la vestimenta De espectáculo De su madre En un Al pie del Misty Con el Misty del fondo Ya Esa imagen Es una imagen Casi onírica Claro Representativa De un momento A la que vuelves Después hay otro momento Ponte Cuando vivía En una invasión Arrastro Pimentel Sí Es Arrastro Pimentel Sentado Solamente mirando a la cámara Mientras de fondo Se incendia su estera Tiene estas imágenes Por ahí si tienes Medio poéticas A lo Watchmen A lo Watchmen Por eso decía Jorge Carmona Zack Snyder Zack Snyderiano En esta película Que bueno Creo que Bueno La gran sangre Es de Jorge Carmona Sí Y hay de esas cosas Por eso Tengo buena memoria En eso La gente pregunta Si Django Es un biopic Medio que sí Y tampoco es O sea Pero justo ayer Cuando mencionabas Creo que fue El martes Que lo tuviste A Aldo Y mencionaba Ese personaje Marquina De Django 2 Yo creo que El biopic Es la primera La primera La segunda Ya es una idea Ya es un poquito De paja también Sí O sea Pero la primera Incluso Ahora la segunda Es más chévere Y creo que Y Aldo coincidió Sí Lo que pasa es que La primera Para mí es Es la escena Emblemática No, no, no No por la soteja O la frase O por la frase Yo creo que es una frase Porque sí Al menos en esa época Me interesaba ver Una película Del famoso Ladrón de Guante Blanco Que además Creo que La gente Sin querer Rehizo publicidad Cuando mucha gente Salía a decir Ay, cómo le van a hacer Una película Un delincuente Un delincuente Claro Entonces la gente Ah, quiero verla Pero no nos desviemos Sí Vamos con todo Dicho esto Creo que El pincel De Carmona Resulta siendo Tan bueno En esta película Que hace que te olvides O te distraiga De las Más que fallas Diría De lo Mundano Que termina Haciendo la historia Como biopic Más allá De ser un relato Plano Es el típico Relato Que siempre Pensé que podía Ser esta película Que es el gran defecto De los biopics Cuando la persona A biografiar Está viva Ernesto Pimentel En la película Está para ponerle Una aureola En la cabeza Que complicado Y Alex Broca En la película Tiene una cola Y un trinche Realmente Tiene una cola Y un trinche Y el tipo No tiene El mayor defecto Que se ve De Ernesto Pimentel Es que Puta No le gusta Tender su cama Ya Claro Y la única virtud Que se ve De Alex Broca En la película Es Que le tiende su cama Mira Ya lo hemos mencionado Más de una vez Que es bien complicado Que alguien Que haga una biopic En vida Porque yo justo Quería comentar De las películas Nominadas al Oscar Había un biopic Que era la película Maestro Maestro Que a mí En su inicio Me pareció Digamos La mitad de la película Con el blanco y negro Me pareció esto O sea En Engrandecer la figura De una persona Que era un Director de orquesta Ya muy conocido Muy famoso Considerado genio Por muchos Pero el tramo final De la película Y el final De la película Que hizo que diga Ah man Ya por esto La han nominado Ese pese a que esté Bradley Cooper Y mucha gente No está muy bien Es porque Va al meollo Del asunto Y te muestra La persona humana Con errores Con grises Egoísta Creo que a veces Total Con un biopic Con una persona en vida Va a estar difícil De alguna manera Pasó con Queen Donde con Queen Claro Freddy Mercury Era el Que si alguien Se equivocaba Era Freddy Mercury Y los demás Tenían una aureola Si claro Los demás Le decían O por si acaso Yo sigo vivo Exacto Y además Estás produciendo Y había momentos Como anda Anda que a dormir Voy a aparecer Ryan May Voy a aparecer Yo tocando Y encima me va a hacer mierda Un buen drogadito Pastelero Guarda Yo me tomaba Yo me tomaba Yo me tomaba mi emoliente Había momentos Era como que Oye Tú te vas a quedar En la fiesta No bueno Ya nosotros Nos vamos a dormir Porque somos buenos chicos Algo así Y esto pasa un poco En la película De Chabuca Que es producida Por Valladares Pero también Cuenta con la producción De Miluska Que es La mano derecha En producción De Pimentel De décadas Y creo que Valladares Alguna relación Tuvo con Digamos Laboral Con Con El Cuatro Con Pimentel Debe ser Pero más allá de eso Para que Pimentel Le acepte hacer su película Tiene que haber Un acuerdo Sí Manu Mendoza Un saludo para ti Un saludo también Para Luis Peralta Que saluda por el polaco Al doctor Tremendo polaco Carloncho Stor Continúo Continúo en mi relato Tengo que destacar Ahora como punto alto La interpretación De Sergio Armazgo Leí tu Porque llegué Con la sensación De realmente No lo conocía De nada Honestamente Entiendo que es Un actor nuevo Pero bien de teatro Esperaba Esperaban Nada O sea no tenía Expectativa alguna Y me sorprendió Para bien Creo que este chico Puede tener buen potencial Creo que La actuación Que te deja De Chabuca En un registro Que le permite Manejarse bien Está solvente Sólida Hay otras actuaciones En general Que acompañan Y diría que Todas son lo suficientemente Solventes Todas están suficientemente Marcadas Que terminan de componer Nuevamente un relato Que hace que te olvides Esta gran crítica Que tiene Un guión Plano En el cual Si bien está cerradito De principio a fin Es un guión plano En el cual Te cuenta la historia Desde que Ernesto Pimentel Nace Hasta que Confiesa al mundo Que tiene Sillao Esa es la historia Que es algo Además también No se No spoilees Ahora si le comentaría Nada más para cerrar No spoilees Como se decir Que tiene Sillao No sabía Para cerrar Esta pequeña review Nada más debería decir Que dentro de todo eso Si me parece Un visionado Recomendable Para la gente Que quiere darle una vuelta O sea no te ha sorprendido Que sea número uno La película Y además he visto gente Abarrotando el cine Al menos a mí Que me tocó ayer Para irme entrar ¿Uno palmas? No Pero si vi caras acongojadas Pero si hay gente Que se emociona Después de una película Y tira sus aplausos Vi caras acongojadas Cuando el Capitán América Dijo Avengers Assemble La gente se paró Y aplaudió El Capitán Claro Ahora bajo esa misma línea Me gustaría Pasar a la segunda etapa Que es Así como he dado yo Una manifestación Digamos De lo que ha sido la película Como película Primero Antes de ir al relato A detalle ¿Qué le pareció Doctor Aliaga? El libro Canto de dolor No repitan la canción Historia de Alex Broca A ver Digamos El libro Inicia con un pequeño relato Que pudiste Daniel Sí, sí me acuerdo El capítulo uno Empieza el capítulo uno Con sentimiento gay Explicando La vida De niño Y adolescente De Alex Broca Es bastante pasajero Lo que ocurre Se habla pues De ciertas cosas Que al final No terminan Por condicionar Su vida Pero sí Se refiere De que hubo Problemas Y que hubo Digamos Atentados Contra él Siendo el menor de edad Y luego La película Tiene dos puntos El primero es El libro El libro Perdón El primero es La intención Que siempre tuvo Alex Broca Por ser Un bailarín Por ser Un cantante Por ser una persona Reconocida en los medios Por querer actuar Incluso Y luego La aparición En su vida Del personaje De apellido Pretel Que es Hernán Pretel Que es Ernesto Pimentel Claro Que es la Que en la película Alex Broca Es André Sí André Pero o sea Igual es Broca Y Claro Se conoce Que es Que es Broca Y el tema Es que Si bien es cierto A partir de ahí El libro Relata La relación Complicada Entre Alex Broca Y Hernán Pretel Ernesto Pimentel Desde mi perspectiva También Es una forma Entiendo yo De decir Por parte de Alex Broca Que esta relación Tuvo que ver Con la no consecución De la búsqueda Del sueño Que él tenía O sea Es como que aparece Como él lo dice El amor de su vida Y el amor de su vida Genera Una limitación O un condicionamiento Al deseo Que él tenía De ser cantante Y a partir de ahí Como si él sacrificara Su sueño De toda la vida Exacto Por el amor Por el amor De su vida A Hernán Pretel Y finalmente El libro Lo que refiere Es que No existió Una correspondencia O al menos No la correspondencia Que él siempre buscó Por parte De quien Consideró él El amor de su vida Él amaba Y de repente El otro solo gozaba O sea Por ejemplo Hay una parte importante En el libro Que luego la podemos Desarrollar más Pero solo para que la gente Lo tome en cuenta Él una sola vez Le dijo Te amo Y Broca Nunca tuvo ningún reparo En decirle Te amo A cada momento De su vida Y él Para él Eso era importante Se lo dijo Una sola vez Previo A que la relación Acabe Ya aparece como El famoso meme De pareja Yo te amo Y el otro Responde Yo te estimo Si Tiene una pregunta Al respecto Pasaba por ahí El resto de mi mente En el libro En algún momento Pasaje Digamos Cuenta Que si Fue Llegó a ser Un buen amante Una buena pareja Preocupado Enterado por él Digamos Y luego cambió Y de repente Fue más descuidado O siempre fue Un tipo Como que no le interesaba Mucho Broca La relación De Broca Con él Empieza Para un poco Explicar Lo que tú me preguntas En el interés Que tuvo Hernán Pretel Ernesto Pimentel Por Alex Broca Y Alex Broca Originalmente No tenía mucho interés Por él No le resultaba Atractivo al 100% Ok No obstante La Digamos Tendencia constante De Ernesto Pimentel De querer estar con él Según lo que relata Aquí el libro Hace que finalmente Alex Broca Decida tener una relación Y en la relación En todo momento Siempre Alex Broca Refiere que él era Él Que se Digamos Que daba todo Por la relación Mientras que Hernán Pretel Estaba Era eso Pero nunca abandonó Su sueño El sueño de Hernán Pretel Ernesto Pimentel Siempre fue Ser famoso En los medios Él no abandona Su sueño Y entonces tenía Digamos Una posición En la cual Había algo más importante Para él Que esa relación Mientras que Alex Broca Si abandona Su sueño Porque La relación Es más importante Que Pretel Eso es lo que En la película Se desarrolla En el libro Te lo plantean En la película Se desarrolla Más allá de que Plantean como que Se conocen muy pronto Pero se plantea Algo que de por sí Sospecho que No O me puso a cuestionar La veracidad En todo momento Alex Broca Es muy crítico De la carrera De resto Pimentel En todo momento Le dice cosas Como por ejemplo Ve que en un momento Hacía teatro para niños Pimentel Los dos Terminaron claro Y como en la película Se ve que Él Lo critica Y le dice Cuando vas a hacer Obras de verdad Teatro de verdad Esa es una huevada Para niños Y Pimentel Siempre dice cosas como Pero con eso Voy la plata ¿Qué quieres? Que te preste plata Como que siempre da Que él le pide plata Es para pedir plata Pero no quería Hacer esas cosas Como que lo veía Para abajo Y de hecho Cuando se vistió De chabuca Por primera vez Y empieza a hacer Sus presentaciones Broca En la película Lo ve nuevamente Como que es un tipo Que es una chabacanería Es una lentejueluda Y cosas que a mí Me hace de dudar Porque se ha visto Muchas veces Muchos videos y fotos De que Alex Broca Trabajaba ahí también Yo no diría ¿Por qué haría car? Hay algo que me llama Mucho la atención Y justo es Lo que recuerdo De nuestro invitado De ayer El señor Chumbe Lo que mencionó A mí me sorprende Que él diga Yo renuncio A todo lo que yo podía dar Si en los ojos De otro bailarín Era bastante malo Era prácticamente Aldo Corso Hay De lo que dice Carlos Carlos menciona Dos cosas El tema De que él Siempre Bueno en realidad Tres Él ninguneaba Las cosas que hacía O sea Alex Broca Según entiendo La película Ninguneaba Las cosas que hacía Ernesto Pimentel Dos Le solía pedir dinero Y tres Entonces no estaba No estaba de acuerdo Con su papel En origen De su papel De lo que en el libro Llama la chula Ruperta Que es la chula Chabuca Y a ver El primer punto En ningún momento De este libro Manifiesta Broca Que él tuvo Que él tuvo algún problema Con las cosas Que él tuvo algún problema Con las cosas que hacía Ernesto Pimentel Incluso refiere que a partir de que aparece La chula Chabuca Ernesto Pimentel La manera de Dr. Jekyll y Mr. Hyde Deja de ser Ernesto Pimentel Para transformarse completamente En la chula Chabuca En lo que me comentaste Fue narrativamente El mejor momento del libro Me pareció Me pareció O sea Hay un momento En el que él A manera simbólica Dice que al verlo Con sus polleras Dejó de ser esa persona De la que él se enamoró Para transformarse En la persona que veía En televisión Pero el tercer punto Era Hulk Y vos Bros Banner Exacto Era la chula Ruperta O la chula La chula Y acá Así dice acá La chula Ruperta Y hay Un breve paréntesis Porque Gianfranco dice Hablarán de ese tema Todo el programa Z, Z, Z Ante lo cual Solamente le digo Si vamos a hablar Todo el programa Ese tema Como se ha anunciado En todo el caso Gianfranco Te digo Que te largues De este programa Hoy Vuelve mañana Mañana puedes regresar Y mañana tendremos Más alegrías Y novedades Pero hoy El doctor ha leído Todo esto Con todo Y por lo mejor Merece más bien Mira la chamba Que se ha metido El doctor Y hay que respetar Ese trabajo Y tú crees Que yo te voy a decir No, si ya fue doctor Vamos a tirar eso Ya, no hay que hablar Huevada Para que te honó No, lárgate Y los que si les interesa Dejen su like Continúe doctor Y el tercer punto Respecto a que Él generaba Según entiendo La película No le gustaba Ese personaje En el libro Lo que si declara Alex Broca En todo momento Es que a él nunca Le gustó el transformismo Que a él le molestaba Que los homosexuales Se tengan que transformar Que se tengan que vestir Como mujeres Entonces entiendo O sea dirías que Broca No le gustaba eso O sea tendría un reparo Con la mintimo Y con Coco Marucin Hay comentarios En el libro Donde Esboza Que hay Cierta molestia Con esa manera Digamos De brillar En el escenario Y creo que De manera indirecta Si reconoce Lo que en la película Se dice De que él nunca Estuvo muy a favor De ese personaje O sea primero Diciendo que dejó de ser El Ernesto Pimentel Que conoció Y segundo Siempre recalcando Que nunca le gustó El transformismo O sea Creo que no le gustaba O queda claro De repente Sin quererlo decir Que no le gustaba El personaje La Chola Chabuca Lárguense Chalones Lárguense pasivas Sí indica Sí coincidimos Digamos Abrir una coincidencia Película libro Que no le gusta El personaje La Chola A Alex Broca Pero el libro Parece que la película Tiene como unas Pinceladas más Más bonitas Para la Cholita O sea Aquí Encuentro más grises Claro Sin perjuicio De que siempre hay Una marcada tendencia A Alex Broca De decir que Esa relación Lo perjudicó a él O sea Que él dio todo Y que no encontró En la otra persona Y lo que ayer Mencionó Arturo Chumbe De que él menciona Que esa fue la razón Por la que él No alcanzó Su pick Por así decirlo Y ayer Arturo Chumbe Nunca tuvo pick Exacto Exacto Ahora Hay un momento También en la película Digamos Para Entrar al momento Del diagnóstico Ocurre muy rápido En la película Es decir Pasan de una escena Se conocen En la siguiente escena O sea Se conocen En una noche Que están bailando Siguiente escena Están en el cuarto Los dos Así Empiernados Comiendo Eran misios Comían galletas con atún Según la película Y en un momento Como que Broca Tiene una tos Una huevada Así No sé cuánto Y el otro Le dice No es que es eso Que tienes hace varios días Le dice Hay una gripe Que no se me va Le dice Broca Muy bien actuada En ese momento Además Y en ese momento Le confiesa Y le dice No el doctor Me ha dicho Que me haga Unas pruebas De Lisa Ya Y Pimentel Responde Y le dice Como Ay tú sabes Cómo son con nosotros Como si Al doctor Gay que ve Le dice Hazte esta prueba Porque puede estar Como de estar Pero que era Básicamente El concepto Del Perú de los noventas El SIDA Es de gays De acuerdo a este libro De acuerdo a este libro Esa situación Se da en el año Noventa y dos Sí Estaban misios Según el contexto Aquí Venía el Fujishok O había ya ocurrido El Fujishok Ellos estaban misios Y lo que tú cuentas En el libro Lo relata Alex Broca Como que Él estaba Enfermo En cuanto a una gripe Ya hace algún tiempo Y además Empezó a tener problemas De bajar de peso Ya Entonces Él en ese momento Decide ir al médico Ya con un Ernesto Pimentel En televisión Según lo que acá indica O sea Ya apareciendo En Salsas y Risa Que es Obviamente El programa de Canal 5 Ya Y él refiere Que él va al médico Se hace las pruebas Va a gastroenterología Lo ven Mil y un pruebas En ningún momento Dice que le dicen Hazte la prueba previamente Es lo que él dice acá Pero que Como parte del descarte Porque no encontraba Ninguna razón atendida Por la cual estuviera así Porque es bien raro Que yo estoy con una tos Hace una semana Sí Tú sí de repente Entonces Perdón De repente si tienes algo más No por eso Me iría Me iría A hacer este No sé Al neumólogo Sí al neumólogo Todo Claro Y de repente Ningún médico me va a decir Ah esa tos Hace una prueba de Elisa No Entonces Él se hace la prueba Dice que se hace varias pruebas Te pido Luchulú Una más breve Cierra la reja Este es el momento Chavito ¿Puedes hacer la voz? ¿Puedes hacer la voz? ¿Candado? Cadena Los perros Los perros Ya Cierra la reja Y desde ya le hago una invitación a la gente Que quiere opinar sobre el tema A dejar su audio Ponme ahí el audio Que vamos a estar poniendo algunos audios No lo están viendo Vamos a poner Ponme el ukefono Toda la gente que tiene preguntas Opinión A quién le crees más Qué versión te quedas Con qué versión no te quedas Cuál es tu opinión de todo esto Claro Deja tu audio de respetuoso Y será Y saldrá al aire Porque se lee también En los comentarios De repente Algo que No sé por qué Los han confundido Que creen que La película Está basada en el libro Sí Y no Acá Cristian Cárdenas me dice Antes de largarme Hubiera sido bueno Que le preguntaras a Pimentel en Ventana Aún así no hayas visto la película Porque el libro Sí existía Y eso es tibio Tienes razón Eh Gracias Tienes razón De verdad Le hubiese preguntado No sabía yo Del libro ¿Dónde está? ¿Ya habías olvidado el libro? En ese momento No era viral Yo grabo Yo grabo esta entrevista Antes de que haya todo este tema De que salga la huevato Yo de verdad Ni sabía que había el libro Carver en el 99 Habla de este libro Y el libro sale en el 2000 Sí Fakweir dice Un saludito Del tío Archimbo Para Bebuki Diego Morales Por su cumpleaños Bueno En un momento Va a llegar un momento En donde vamos a poder Mandar saludos y todo Bueno Volvemos Hay Con el tema este Digamos de la prueba de Elisa Y de lo que ocurre luego Hay una serie de cosas Que Si bien es cierto En el libro No lo confirma No lo confirma Pero lo sugiere Que lo contagia es Hernán Pretel En la película Me dijiste que es diferente Que se sugiere que es En la película no se sugiere En la película se muestra De manera explícita Y en varios momentos Que el que contagia Que el que contagia Es André A Ernesto Y lo manifiesta Primero Porque el día Que lo confiese En una escena clave Que es El día Donde Ernesto Está por salir A dar un show De teatro infantil Broca se aparece Con sus resultados Y le dice Perdóname Es decir Aceptando Que ese contagio Viene a consecuencia De él Ya Y no solo eso Se remarca En una de las escenas Digamos Clímax de la película Donde Pimentel Él le dice Yo te he dado todo Le dice Broca Te he dado mi tiempo Mi amor Broca Pimentel Mal agradecido Y Pimentel le dice Lo único que tú me has dado Es Sida Ya Vaya Que fuerte O sea Queda clarísimo Tengo que utilizar Mi papel de vieja chismosa Por favor Y ya quiero preguntarles A ustedes Que son los que conocen Y han leído Y están metidos ¿Quién contagió a quién? A ver Porque eso es lo que a mí Me preocupa Con vieja chismosa Es lo que dice la película En el libro En el libro es más O sea No es tan explícito Pero en el libro Hay Creo dos momentos importantes El primero Hay un antecedente De parte de De Alex Broca Que él mismo lo cuenta Que en algún momento Él se tuvo que prostituir Para efectos de poder Obtenerle el dinero Que no conseguía Consecuencia De que no había trabajo Esto antes De tener una relación Con Ernesto Pimentel Él lo dice Ya Posteriormente Cuando él tiene la relación Con Ernesto Pimentel Y hay una escena Similar a lo que tú me indicas De que están los dos juntos Él empieza a sentirse mal Alex Broca decide Ir al médico Y luego de eso Descubre el resultado Voy al médico Él va Al canal Va al canal Y le dice Y le dice A Ernesto Pimentel Lloran juntos Y no encuentra En Ernesto Pimentel La respuesta Que él esperó Pensó que Ernesto Pimentel Lo iba a mandar A rodar Pero Ernesto Pimentel Llora con él Se abrazan Le dice que van a estar juntos Se va a hacer la prueba Se ve en la película Y cuando se hace la prueba Ernesto Pimentel Aparece que si tenía Él también la enfermedad También aparece Creo No sé si aparece en la película Pero creo que lo declaró En algún momento Ernesto Pimentel Los dos van a buscar Su cajón Porque dice No tenemos dinero Para poder Manejar El tratamiento De esa enfermedad Pero Hay un momento Que es para Digamos Terminar este tema Que él dice Claramente en el libro Que cuando le hacen La evaluación Ernesto Pimentel Aparece que Ernesto Pimentel Tenía la enfermedad Mucho más avanzada No se quiere Pero igual podría pasar Que la tenga más avanzada Porque de repente Tuvo descuidos O sea Pero no sugiere Quién contagió a quién Pero hay antecedentes Que podían entender Que fue Broca Pimentel No se ve En la película Eso O sea Pasan de que Broca le confiesa Y después Ernesto Pimentel Está en un hospital Donde le dicen Que esto es De hecho Lo exhiben A unos alumnos Incluso Y él ya sale Pensando en que Digamos Es una noticia Desastrosa Sin embargo Trabajaba mucho Trabajaba arduamente Y siempre iba Iba para adelante ¿No? Tiene una crisis Nerviosa Más bien En el momento Donde está Donde está por Ya estrenar Su programa propio Se muestra En el programa También Cómo es que Lo fichan En el 4 Mi tío Gustavo Bueno Vuelve Interpretar Un Este Y a Franco Obrero Perdón Vuelve a interpretar Un gerente de televisión Son cosas El doctor El doctor Elia En estos momentos Está repasando Porque no por nada Ha traído sus apuntes Sí Pero antes de eso Le pido a Luchulu Voy a leer un comentario Acá que dice Carlos Regifo Dice La chola chabuca Deja una ventana abierta Sobre quien contagió A quien Cuando se va a los baños turcos Con un pata Para el cachirulo No No deja la ventana abierta En la chola Sí A ver Hay una escena Donde digamos Tiene un enamorado Un novio mayor Que lo coqueteaba Cuando él estaba en el colegio Y lo llevaba a los baños turcos Y en los baños turcos Le hacía su merecido Pero En un momento También lo dejó de creer Y tal Como que tenía ese amor Pero deja expresamente claro Que a Alex Broca Le pasa el bicho Ahora El doctor Elia Va a repasar Algunos chismes Y cosas que están En el libro Pero quisiera Antes que Luchulu Pueda compartir Un diagrama Que ha hecho La producción del programa A ver Esto Para que la gente Se ubique un poquito Lo echo rofotito Para ver Quien sería quien Digamos Quien sería quien Dentro de este libro Una suerte de De comparativo A ver Ahí está A ver Hernán Pretel Sería Ernesto Pimentel Ya Coco Cox Coco Marucic Buen nombre Coco Cox Con quien se indica En el libro Que tuvo una serie De altercados Alex Broca Y Coco Cox Epa Tenían bastantes Altercados Incluso tuvieron Una pareja Ajá En común Pochalolo Una pareja en común Que originó Tuvieron una pareja Tuvieron una pareja En común Sí Coco Cox Que aparece con el nombre Sí Que aparece con el nombre Javier Que en algún momento Pensé que podía ser Un conductor Pero luego Este conductor Sale con su nombre Como Joaquín Boilde Y entiendo que no es La persona Que se mencionó Tú pensabas que era Jaime Bailey Pensé Pero no Es un Javier Que debe ser un NN O de repente Alguien conocido En esos momentos Pero con no mucha Trascendencia En el espectáculo Que originó Esta Esta De aquí En adelante Más versión De uno hacia otro Me encantaría Que me llamen Coco Cox Coco Cox Bueno A ver Continúo ponchándome Por favor Después tenemos Memintinoco Memintimodico A la cual A la cual Ales Broca En uno de los Pasajes Digamos Más ahí Picantes De chismosería Que él lanza Dice que es El primer transformista Lo dice el libro Que llega Memintimodico Que llega Completamente transformado Que se ha ido al extranjero Para venir Ya Cambiado Pero él decía Que eso era falso Que lo seguía Escondiendo Entre sus piernas Y que el supuesto Mecenas Que lo ayudó A que pueda Regresarse a la operación No era más Que un taxista Es lo que dice Lo cual Demuestra La No sé si fobia Pero molestia Que le generaba Ales Broca Los transformistas No solamente Le generaba molestia A los transformistas Igual me llama la atención Porque Si se ha referido Anamín Timóico A Alex Broca Y lo ha hecho De una manera Bastante elegante Y cortés Cosa que saludo Podemos decir Que Anamín Timóico Siempre que ha declarado Ha dicho algo Ha sido muy Muy medido Muy medida Anamín siempre ha dicho Las cosas Es una Respetuosa Es una mujer Respetuosa Continuemos Susana Gómez Es Gisela Valcarce Que el nombre Susana Jiménez Tírame alguna referencia En el libro De ese personaje Hay un tema Bien importante Con ese personaje Refiere que La mamá De Susana Gómez Durante mucho tiempo Es decir Que sería Gisela Valcarce Sí, la mamá La mamá de Gisela Valcarcer Durante algún tiempo Acoge a Ernesto Pimentel Cuando queda en la calle Ok Que tenía una buena relación Con Gisela Que Gisela tiene que ver Incluso también Con su llegada al canal Ajá Pero refiere en la parte Previa a esta Crisis nerviosa Que él refirió No solo Ernesto Pimentel En la entrevista Que tuvo contigo Previo a su debut En el programa Sino también Creo que en la película Lo dicen Que tiene un altercado Con Susana Gómez Con Gisela Valcarce Quien Se enoja Por ciertas Cosas Que Hernán Pretel Ernesto Pimentel Pudo haber dicho A cierto círculo Sobre un secreto De ella Eso es lo que refieren Y que un novio De Susana Gómez De Gisela Valcarce El que entendería Que es El ya fallecido Carlos Vidal Me parece Incluso lo amenazó Con golpearlo A Ernesto Pimentel O sea Hubo un momento En que los dos Tuvieron un altercado Una discusión De acuerdo A lo que el libro indica El personaje de Alex Broca Con Susana Gómez Que se entiende Es Gisela Valcarce Vaya A ver Más opuestos André Tirado Que sería Andrés Hurtado Doctor Aliaga Si Lo menciona Lo menciona En un momento En el libro André Tirado Que en la gráfica Indica que podría ser Andrés Hurtado Que me imagino Que también lo debe odiar Porque Andrés Se ha disfrazado muchas veces Indica como un híbrido Un híbrido Que se incrustó En la escena Transformándose Como mujer Y refiere también Que esta persona Tenía una esposa Por aquel entonces Que también Para parte del espectáculo Creo que era Una vedette Claro que sí Que él andaba ¿Te refieres a la vedette Colombiana? No La colombiana es Pareja de JB Ah Ella tenía una Que es creo Mamá de Que salían Madre de sus hijas Y la cuestión es Que él refiere Que él estaba Muy desesperado Por embarazarla Porque en las malas Habladurías En el espectáculo Decían que ella Era Diana Sí Ah Madre de sus hijas Sí 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 Sigan A ver Charlie Mesa Carlos Álvarez Ahí tengo Una Digresión Porque aparece Con un nombre Un tal Sandro Álvaro Que creo yo Que es Carlos Álvarez Porque menciona Que es un conocido Actor y cómico Que estaba Emparejado Él refiere ahí Con un productor Y me parece Porque en algún momento Indica también Que esta persona Le da trabajo Y creo Que hay unas imágenes Donde aparece Alex Broca En un programa De comicidad Sí A cargo Del cómico Carlos Álvarez Ah Entonces Charlie Mesa ¿Quién sería? Ahí sí Me queda un poco Difusa la idea Sí Ahí está Que eso debe ser En el año Noventa y nueve Noventa y ocho Noventa y nueve Antes del dos mil Obviamente A ver Pásame El diagrama Entonces De las identidades Mi querido Luchulú A ver Edilberto Mamani Sería Paco Ferrer Sí Menciona A Paco Ferrer Indicando que Era Ese círculo De Digamos Bailarinas Transformistas Refiere aquí Que no era Digamos Del tipo De todos ellos Ya Y que era más Dentro del contexto De los conos Y que eso Para él Era una diferencia Que no lo hacía Poder resurgir Como los demás Pero a ver Que no era blanco Sí Es decir No era blanco Era un cholo Que estaba dentro De un círculo Y que por ende Lo menospreciaban Exacto Ya A ver si van viendo De repente encuentro acá La parte exacta Donde menciona Vaya me mostraste toda Mi estadística Del envío Gracias Gracias Lucho A ver Adita Yosa Sería Ana Yosa No la tengo La hija De Tulio Que también Estuvo vinculado Bastante En el espectáculo Ok Sí Pero sobran Las noventas Ochentas y noventas Un poco Y después Ya desaparece Aquí está Lo que dice De De Pacho Perret Dice Allí conocí A Edilberto Mamani Cuando estaba Trabajando en discotecas Con transformistas Más conocido En el ambiente Como Pacho Ferret Un transformista Que tenía que Recursiarse Como productor De obras infantiles Ya que por su pinta De cholito Era discriminado En la mayoría De discotecas De ambiente Pues en el único sitio Donde le dieron bola Fue en Zeus Allí podía ingresar Gente de menos nivel Eso es lo que refiere A Lesbrock ¿Tú crees De esa época Ha sido el Zeus? No, no No conozco Estoy perdido En discotecas De ambiente Pero de ahí Seguro conversaré Con Lucho Te dé unos datos Te dé una repasada A ver Siguiente Lucho Ahí está Tony Rodrigo Sería Toñizonte Sí Lo menciona junto A Coco Cox Y a Memín Tinoco Y lo menciona Como un tipo muy gracioso Como una persona Muy amable Agradable Y después tenemos A John El Imitador Primer plano El doctor El doctor Aliaga Porque acá hay carne Sí Menciona a John El Imitador Y a su esposa Bedet extranjera Con lo cual yo Pude entender Que se trata De JB Y su ex esposa Tala Una bedet colombiana Que son ellos Los que En una calificación Que hacen En un concurso Eligen Por primera vez Como ganadora A la chula Ruperta A la chula Chabuca Y es él El que De alguna manera Le da la patadita De la buena suerte Así es Y que Refiere también A Alex Broca Porque Alex Broca En todo el libro Se encarga de decir Que Ernesto Pimentel Era descuidado Que Ernesto Pimentel Bueno su personaje Hernán Pretel No se bañaba a diario O se bañaba Dos veces por semana Que tenía problemas De higiene Y contaba Que La esposa De John El Imitador Era muy asidua Con su Elenco De que siempre Esté Pulcro Que siempre Esté Con la higiene Digamos Debidamente Debidamente Realizada Y era Y eso hacía Que lo tenía Estaba siempre Detrás de Ernesto Pimentel Ya está Es decir Ernesto Pimentel Era Era Cochinelli Cochinelli Según lo que menciona Alex Broca En su libro Descuidado Canto de dolor Sí Es que no tenía su cama A ver Continuamos Ahí Ahí está Esa es la metáfora Es la metáfora Es la metáfora Es que no tenía su cama Continuemos Marisa Marisela Que sería Mariela Zanetti A ver Acá hay un tema Porque menciona Que Es en la parte Donde él menciona Que hay muchas personas Que Digamos Conoció a muchas personas Que ocultaban Su preferencia sexual En el mundo del espectáculo Y refiere que Adita Yosa A quien en el cuadro Se ha dicho Que podría ser Ana Losa Tenía una relación Con Marisela Y La gente Por ahí yo leí Que decían Que podía ser Soltaban nombres Aparecía el nombre Mariela Zanetti Aparecía el nombre Y Isabela Pero creo que hay Un dato importante Porque dice Que habla De Sus implantes Mamarios Que eran Pero ambas tenían Bueno Y Isabela Pero Y Isabela No era tan destacada Por eso Como creo que lo fue Mariela Zanetti O por ahí El cirujano Y Isabela No fue tan bueno Doctor Si usted lo dice Yo lo creo Creo que eso haría Que Lo que usted dice Va a misa Ese personaje Pueda A ver Calificar Dentro de la Ficción que él da Lita Reyes Mariela Trejos La tía Que estaba en Así es la vida Claro Sí Por ejemplo Menciona A Lita Treyes Menciona A Aide A Aide Aranda No A Aide Cáceres Con otro nombre También como actrices Que solían participar De obras infantiles Que solían participar Y también de programas cómicos Claro Y también de programas cómicos Y siempre tiene palabras Muy Muy Digamos Agradables Hacia ella Ah de lógico Sí No hay Digamos De parte de él Ningún tema De que haya sido Digamos No sé Malas Con él A ver Pasamos a Carlos Carlin Que sería Calín Ya Ahí tengo Ahí tengo También otra Otra Duda Porque Por muchos momentos Se menciona un tal Calín La Torre Que Yo no sé Exactamente Quién podría ser Pero cuando me he informado También aparte En las redes Hay gente que menciona Que podría ser Carlos Cacho Ah Pero hay gente que dice Pero Carlos Cacho Ya era conocido en esa época Dice bueno Trabajaba para Amarich Me parece Y dicen que sí Que era Y que era conocido Dentro de ese círculo Es lo que mencionan Y creo que Cuando se menciona Carlin Es cuando dicen Que él entra A trabajar Por un momento A la televisión Y él observa A los personajes Acá voy a indicarlo Él observa A los personajes De un programa Que él le gustaba mucho En el año 99 Que es similar Al nombre Del cuarto de Juan Y observa A dos conductores Del mismo sexo Claro Está Lorenzo Carlin Y Saskia Acá está Acá Mira que el doctor Lo tiene subrayado Doctor muestra por favor Ahí lo tiene Subrayado Acá por ejemplo Dice Sin embargo Lo que más me dejó Sorprendido Fue el haber tenido Que pillar A un par de jovenzuelos Besándose en el baño Sin miedo A que cualquiera O a cualquier otro Extraño Lo sorprendiera Estaban frente a frente Nada menos Que Renzo y Carlo Los animadores locos De El baño De John Bueno Si Que se manejaba El año coincide Si 99 Si coincide Ahora nuevamente Habría que resaltar A la gente Que lo que estamos acá Es tratando De descifrar O de unir cosas Dentro del mero terreno De la ficción Y en la suposición De quien De quien podría ser Sin afirmar Que son O sea en realidad Por eso estamos diciendo El supuesto Si Por eso es el supuesto Por eso estamos armando Un cuadro de supuestos En los cuales Ni siquiera hay certeza De que uno Sea siempre el otro Partiendo de la idea Partiendo de un libro Donde las mismas identidades Son supuestas Y que además Se relata como una biografía Casi ficcionada Exacto Es un libro En el cual El único personaje Con nombre propio Es Alex Broca Relata Digamos Su vida Y fundamentalmente Su relación Con un personaje Llamado Hernán Pretel Que tiene un Personaje El cual interpreta Llamado La chula Ruperta Y a partir de ahí Hacemos la conexión Con lo que podría ser Volviendo un poco Volviendo un poco A la película Entiendo por la misma Licencia de la película No hay una Conexión Digamos Tan directa Con tantos Personajillos No pues Y de hecho Se revela Que hay algunos Cuantos secundarios Que son como Amistades de ellos Que en realidad Al final de la película Revelan que son personas Que en verdad Están representando A muchas otras personas Aparece Coco Pero en su presencia Se menciona también Anaminti Moico Ayositas Y tal Tocas el mundo El famoso mundo De ambiente Exacto En donde No creo que pueden ser Tan detallistas Porque chocarían Con un montón de personas Si Son muchas personas Además Todo el círculo Que en ese momento Es el círculo De Ernesto En la película Todos odian A Broca También O sea Si Y es justamente La razón por la cual Alex Broca En este libro Utilizaba Nombres De digamos Vocablos similares Pero que En la película No afirma Quién es Lo que quería Era vender su libro Obviamente En la película El único que lleva El único que no lleva Su nombre original Digamos Es Alex Broca Lo que sería Porque se llama André Pero no nunca O sea De repente es Alex André No creo Nunca se refiere A él de otra manera Una cosa reveladora ¿Cuándo sale el libro? ¿Te acuerdas? El año que sale el libro El año 99 99 No o sea Es la entrevista con Magali Él menciona que el libro Está por salir Ajá Y el libro sale en el año 2000 Y el libro sale De acuerdo a lo que he podido averiguar Posterior a la declaración Que hace a nivel televisivo Que fue un boom en su momento Que aparece Ernesto Pimentel Diciendo que era Portador de la enfermedad del SIDA Que luego En la prensa de esa época Se hablaba de que fue un chantaje De que Broca lo chantajeó En la película No se dice No se dice Que lo chantajea Si acaso se sugiere sutilmente Porque ya cuando La chola chabuca Empieza a ganar una fama Digamos Ellos tienen una relación Medio corta Pero cuando ya Él empieza a hacer Este fenómeno mediático De la chola chabuca Y cuando se llama en la tele Cada vez su relación Se enfría Se distancia Hasta que se separa Y de hecho Es un punto Donde cuando Él ya se ha hecho la chabuca Y tal Él incluso vive En la casa De Ernesto Ernesto saca A la mamá A su abuela De un auspicio Y en un momento La abuela y Broca Viven en el mismo lugar Y Broca no soportaba La fama de Ernesto O sea La abuela se sentaba A ver la tele Y decía Que lindo Mi nietito En la tele Tiene su programa Y Broca decía Ay solo es un segmento Ay es horrible Se molestaba Se iba Y la abuela Se pelea Calle muchacho Miércoles Le voy a decir a Ernesto Que te vote Le decía Esas cosas O sea Eso por ejemplo Esa relación Abuela Ale Broca La menciona aquí Que lo que pasa Es que cuando Cuenta que Que su personaje Hernán Pretel Empieza a tener relevancia En televisión Se la trae a vivir Con él a su abuela Aparecen un montón De tíos Que no había visto En mucho tiempo Y empiezan Digamos a estar En la casa Y la abuela No gustaba De que Su nieto Estuviese conviviendo Con un hombre Para ella Eso era una De acuerdo A lo que indica Una mariconada Entonces En todo momento Le hacía saber eso A Alex Broca Y le reclamaba Ernesto Pimentel Que por qué le permitía Que él se encargue De su dinero Porque en un momento Alex Broca Podía manejar Sus tarjetas Entonces ¿Eso coincide con la película? No Y además Luego se ve Que aparece esta chica Miluska La productora Y ella pasa A administrarle todo Que ahora es Digamos Su productora Y mano derecha Y termina siendo La mamá del hijo Que se llama Catiuska Bueno En la película No se ve nunca Que él administre Las tarjetas Ni nada Si se ve Que constantemente Le pide dinero prestado Digamos O que le dé Una plata De que se molesta Un poco La relación Era muy tensa Porque él Como tiene esta envidia Que dejan ver acá Finalmente hay un conflicto Con la abuela Luego Ya Broca Deja de vivir ahí Cuando Broca Pasa al canal 4 Perdón Pimentel Pasa al canal 4 Lo fichan Y le van a dar Chola de miércoles Más billetes Y le dan un gran Refieren Un gran contrato Acá refiere Que son 15 mil dólares Y que es Un adicional De 3 mil dólares Para que en ningún momento Quiera rescindir Ya Para el año Era hasta ahora Fuerte Que ahorita Fue un billetonazo Lo que habla Ernesto Es que los directivos Le dicen Tenemos un gran contrato Queremos hacer un programa tuyo Y tú vas a dirigir Y armar tu propio equipo Entonces él trae Esta chica Miluska Porque fue una chica Que empezó a decir Salsa Era asistente Y era muy amable Con él Y le da chamba A Broca En el programa Como coreógrafo Me imagino Ese es el problema El problema Es que le da chamba Modelo Y hay una escena No se sabe bien La chamba Pero si llega Al set Y le dice Oye pero te estoy Dando trabajo Y como que Broca Le dice No pero yo no Porque soy esta huevada O sea yo quiero ser Como que Una estrella Me entiendes Yo quiero ser un protagónico Porque me haces este puesto Y renegaba Y en un momento Pimentel le dice Ya te hice el favor De estar acá Ya estás en planilla Si quieres no vengas Igual vas a cobrar Los fines de mes Mañas Cosa que le ha enfurecido más Y de ahí solamente Pasan como fragmentos Fragmentos Que todo ese periodo Broca Solamente se aparecía A joder A joder A toparse con la chola Y reclamarle Joderle Llorarle Etcé En el libro Prácticamente el chavo En el libro lo tratan O sea Sin entrar a detalle Es parecido Ya Pero lo tratan De una manera diferente En el sentido ¿Cuál? Si le da trabajo Si le da trabajo Pero Después le dice ¿Sabes qué? Solo vas a cobrar el sueldo Y ya no vas a venir Porque la gente Podría saberle lo nuestro Ah epa Y eso a Alex Broca Le rompe el corazón Porque Ah Porque me tienes caleta Claro Entonces Pasa en ese momento Que él deja de trabajar Pero sigue percibiendo un sueldo ¿Qué es lo que pasa? Que Alex Broca Indique en el libro Que empieza a ver Que Hernán Pretel Empieza a recibir Chicos en su casa Personas Porque él vivía En un cuartito aparte Que le alquilaba Que le pagaba El maestro Claro Entonces Él en ese momento Dice Yo ya no puedo aguantar más Y le dice Yo me voy Pero Como siempre tenía Este problema De que Ernesto Pimentel Según el libro Hernán Pretel O sea Tenía estos problemas De crisis Se veía afectado Según lo que indica Alex Broca Él siempre quería saber Cómo estaba En cuanto a su enfermedad Y lo venía a buscar Cada cierto tiempo Pero a Alex Broca Dice Muy sinceramente Que cada vez que iba Le preguntaba Cómo estás Y aparte le decía Me puedes dar 100 cocos Me puedes dar Esta plata Mira que yo te he cuidado Mira que yo siempre te he visto Y Ernesto Pimentel Hernán Pretela Le decía Si te doy Pero A ver Dame un piquito Si te doy Pero Quédate un ratito Y entonces Eso a él le molestaba Hasta que La última vez que se ven Es en base A un tipo de reunión Así Hay un momento ¿Qué pasa Chavito? ¿Alguna vez Alguien te ha dicho acá Te han pedido así? Quédate Te veo un piquito Le trajo Un recuerdo Un abracito Mira En el libro Perdón En la película Se ve que durante Este estrés Previo al primer programa Y todo esto Que la chola chavuca Finalmente no sale En chola de miércoles Porque se descompensa Y tal Si tal cual Pasa algo que Si es muy llamativo Su salud se empieza A deteriorar Ya Porque cuando cae En esta crisis Es porque Primero le sale Una suerte De pequeña mancha En la boca Ya Que cada vez Se va haciendo Un poquito más grande Los directivos le dicen Eso se maquilla No pasa nada Pero no sabían Y luego Una de estas Tiene una de estas charlas Que Broca va al canal Y le dice Mira esto Y le dice Oye que te ha pasado Y le dice Mira Y puta Se levanta su brazo Y tenía unas manchas También por acá Ya Y En la película En la película Ernesto Pimentel Tenía esas cosas Una manifestación Suponganme Voy a suponer Que es porque Su sistema inmunológico Estaba debilitado Le aparecían cosas Que se yo O de repente Estaba tomando Estaba mucho estrés Y había mucha Su salud Se ponía en riesgo En ese momento Alex Broca Lo mira Y ella Y le dice Como que Ernesto Le sugiere O le pide cariño Comprensión Ternura Ya Y Alex Broca Lo mira Y le dice Me das asco Y se va Eso es lo que te plantea La película Eso plantea En el libro En el libro Es al revés En el libro Caso En todo momento Alex Broca Con su pareja Hernán Pretel En todo momento Él siempre estuvo A su lado En todo momento Según lo que le indica Él siempre más bien Le recomendaba Cuídate No dejes de Comer tu dieta Compra tus pastillas Porque según Alex Broca Habían momentos Donde Hernán Pretel Simplemente se olvidaba De que estaba enfermo Y seguía llevando su vida Como de costumbre Él acusa en el libro De que Hernán Pretel Tiene Es como promiscuo Y que no se cuidaba Porque nunca le gustó cuidarse Tiene el fragmento resaltado Del doctor Aliaga Por favor Yo lo he marcado como Hernán Pretel Y su odio al condón A ver Y Alex Broca dice Él odiaba como muchos Usar ese bendito jeve Eso lo dice Cuando ve a Hernán Pretel Entrar a su departamento Con un jovencito De 18 años Ah Pero lo que Ya sabía Me llama la atención Porque siempre yo estoy En el lado de la vieja chismosa ¿No? Es Ya sabía Que enfermedad tenía En el libro acá Igual era tan irresponsable Según el libro Según el libro A ver Según el libro Lo que dice Alex Broca Es que a él le preocupaba Que fuese irresponsable O sea No asegura Nunca asegura Que haya O sea Nunca asegura Que lo haya visto In situ Ah ok ok Sino que Le preocupaba Claro Él unía en la ecuación A este hombre No le gusta usar poncho Pero mira Mete chibolos Entonces es como Asumía de que eso pasaba Lo único que sí Afirma al 100% Es que cada vez Que sabiendo ya De la existencia De la enfermedad Y por ahí Había algún tipo De encuentro Entre él Y Hernán Pretel Y le decía Hay que tener intimidad Hernán Pretel Le decía No pues no quiero usar Pondón Guarda Pero él decía Pero hay que usar Pero si ya estamos Los dos En esto Claro ¿No? Solo ahí Pequeña pausa Si me permiten Chao Usa Pondón Bien Acá hay una más Doctor Aliaga Ahora que yo hacía referencia A estas heridas Que de repente le aparecen Acá dice Evelyn Ablu Dice que en el libro Revela Alex Broca Que Hernán Pretel Tenía heridas en la garganta Si Refiere O sea Refiere que en algún momento Que en algún momento O sea Él refiere que en algún momento Que estaba su enfermedad Mucho más avanzada Y que cuando hay Esta Este momento En el libro Que refiere que es La crisis nerviosa Previa a la emisión De su primer programa Ya se encontraba Él Había bajado mucho de peso Estaba con problemas De salud Eh Digamos Paraba con problemas Al estómago O sea Como que Debido a su descuido Claro Se había agravado Su situación Y ese es el momento Donde según la película Broca le dice Eh Eh Me asasco Y más menos De ahí hay un salto Eh Donde ya la chola Regresa Revienta y tal Claro Ya desaparece Broca como personaje Aparece en la entrevista De Magali Ya Pero aparece En la entrevista De Magali Como quien le dice Y según él Según la película Es como un puñalazo Para Para Revela en la entrevista De Magali Deja entrever Más que revelar Que Pimentel Es gay Eh Entre otras cosas Yo sé que puede sonar Como spoiler Pero como está Enfocado en la película Desde como reacciona Ernesto A la entrevista O se ve La entrevista Como escena No Se ve La entrevista Como escena Interpretada por actores Magali Es una actriz Y tal Y tal Dicho sea Paso Lo hace muy bien El chico Que interpreta Menciona A la urraca De la tele En el libro Ya está clarísimo Solo de esa manera Y yo como vieja chismosa Por favor me han cortado El mejor momento Que era poner los personajes Pueden volver A ver Ponme los personajes Para continuar un poco La revelación Porque nos quedamos en Carlin Y sabes Solo para Cuando lo menciona Como la urraca de la tele Cuando hay un problema Entre él Y Hernán Pretel En su casa Que Hernán Pretel Le lanza un puñete Y le rompe el tabique Y dice que saca Ese La urraca de la tele Dice En la casa De Hernán Pretel Están pasando cosas Pero nunca sugirió Lo que tú me decías O sea Lo que se ve En ese momento Es que en un momento Llega Los urrancos Llega Broca Broca llega A la casa De Hernán Pretel En el libro Llega con Calín De la torre ¿Qué sería? De acuerdo Aquí lo que dicen Que nosotros conversamos Que según lo que indican Podría ser Carlos Cacho Bueno Llega En la película Llega Alex Broca A la casa Que para esto Es un ajatazo Piscina La puta madre Sí Eso menciona acá Que le da envidia Y llega Y le dice Ah la que buena casa Tienes La puta madre No sé cuánto Y como que lo intenta Seducir Hacerle un queco Y pedirle un poco De guita Entiendo Ya Ahí por ejemplo Es al revés Y en un momento Llega Esto me llamó La atención Porque llega La que sería La empleada Que se yo De la casa Llega con un vaso De agua Y un pomo De pastillas Como Señor Ernesto Sus pepas Como que ya Tiene Esa digamos Que es Cómo lleva La enfermedad Alguien que ya Tiene mucho dinero Claro Incluso ve Que el otro Está alterado Y le dice Señor Ernesto Quiere que llame A la policía Y le dice No Ya se va Y en un momento Como que ahí Tienen este altercado Malagradecido Le dice Broca Esa es la escena final Si es una escena cumbre De la película Y entonces ahí Hay un puñete Ya De preter en la nariz A Broca Maña Y en ese momento Él le dice Mi nariz Y Broca Y el primer Le dice Yo he pagado Por esa nariz Y puedo hacer Lo que quiera Y lo manda De una goma A la piscina Escenas anteriores Se había manifestado El deseo de Broca De operar su nariz Porque consideraba Que con una mejor nariz Iba a tener mejor acceso A papeles Esa escena Se divide Aquí en el libro En dos momentos Un momento En el cual Él llega A la casa Y observa A Pretel Con un periódico Llamando a esas líneas Que aparecían En la parte de abajo Doctor Aliaga Líneas calientes Le hago una pequeña Interrupción a eso Nada más Para señalar a la gente Y me toco las tetillas Hay 9500 personas conectadas Mierda Considerando Todas viejas chismosas Como yo Considerando El segundo programa Probablemente Con más Sintonía Después de Okran Después de Okran Doctor Aliaga Me dice usted Que esa escena Cumbre De la pelea En la casa De Pimentel Entre el susodicho Y Alex Broca Al lado de la piscina De una lujosa casa Se cuenta De otra manera Se cuentan O sea Esa escena Tanto el tema De la piscina La empleada Trayéndole la agüita Y el golpe En realidad En el libro Es El golpe Se ve en una situación Diferente En la cual Alex Broca En cuenta A Hernán Pretel Llamando por teléfono A Líneas calientes Ya Eso lo enoja Le hace un escándalo Y Hernán Pretel Le dice Tú a mí No me tienes que decir Nada Pum Puñete en la cara Le rompe el tabique Alex Broca se va Pero luego La escena Donde él llega A su casa Ve la piscina Viene la empleada Aquí la empleada Le trae agua Al señor Pretel Y le trae a él Un vasito Con un juguito De naranja Y en ese momento Broca le pide Por favor Dinero Porque no tiene dinero Y Broca sugiere En el libro En la parte final Que ya nadie Le quería dar trabajo Probablemente Lo que quiera indicar Es que nadie Le daba trabajo Para que él vuelva Nuevamente con Pretel Y él ya no quería Aquí era una artimaña De Pretel Pretel siempre decía Vuelve acá Vive Yo te pago un depo Lo quería tener cerca Según lo que le indica Acá Y cuando él va Dice que él le pide Le pide por favor Que le dé dinero Pretel Lo empieza Como que Te voy a dar dinero Pero tienes que darme Algún favor Empieza a seducir Están a punto De consumar el acto Y en ese momento Él se acuerda De todas las cosas Que le hizo Pretel Se va enojado Se toma su micro Sale de la calle Se toma su micro Y nunca más Lo vuelve a ver Esa es la escena final Me parece fascinante Porque mientras acá Acaba con un golpe Digamos Humillando a Broca En este caso Acaba Como que más bien Le quería dar un dinero A cambio de tener intimidad Y Broca tiene un arranque De dignidad De honor Si quieres Y a pesar de necesitar Ese dinero Se va De lágrimas Seguramente Lo loco es que Ambos acaban Con supuesta dignidad Tanto en la película Ernesto Y en el libro En una situación Me lo parecía Porque la parte final Del libro De Broca Es textos A las personas Más importantes De su vida Que fueron Hernán Pretel Hernán Pretel Ruperta Y sus padres Y también Para quien quiera Que lo esté leyendo Dicen Y un poco te da Su lección de vida Como que se les está pagando La vida Acá hay un mensaje En la película Me dio un mensaje Digamos al final Y le agradezco a la gente Que se conecta Que deja su like Puedan dejar un poco Like Porque esta investigación No queda ahí Hemos juntado algunos clips Algunas portadas Algunas imágenes Somos dos mil personas Que han dado su like Para casi diez mil conectados Muy bajito Por favor Señor Marquilán Un llamado La verdad es que No tienes idea Yo estoy Igual que ustedes Soy parte En este momento De esta comunidad De estos 9.5K Que están disfrutando de esto Carlos Orozco Se ha ido a ver la película No como cualquier espectador De forma más concienzuda El doctor Un animal Leyendo el libro Y resaltando cositas ¿Para qué? Para traerles una información certera Datos importantes y todo Dos mil miserables likes ¿Tú crees que eso merecemos? ¿Tú crees que eso merecemos? De repente yo si lo merezco No valgo nada Ya soy una vieja chismosa Pero Estos profesionales Haciendo su trabajo ¿Tú crees que merecen eso? ¿Tú crees eso? Si crees eso Te puedes ir a la mismísima Pero si no Deja su like Señores Dejense por dejar su like Y gracias también a la gente Que va a estar presente Con nosotros Partiendo el día sábado En el Oquetonazo Y gracias a la gente De Ponsan Que nos ha prometido Ese día Acompañarnos Con las mejores luces Los mejores sistemas de video Y las mejores pantallas Vamos a estar Gracias a la gente De Ponsan Iluminando Haciendo esta fiesta Una experiencia inolvidable Con un sonido a uno Y tal Vamos a vernos Ese día Vas a estar con tu chavito Vas a estar con Luchulú Con Daniel Marquina Con el doctor Aliá Que te puede atender Unas consultas Que le puedes preguntar Ahí por Hernán Pretel También Gracias a la gente De Ponsan Han sido muy amables Ellos en hacer De este espectáculo Una experiencia En el siguiente nivel Muchas gracias A Ponsan Por acompañarnos Fuego Porque tenemos Algunas imágenes En especial Guarda ¿Las tienes listas Luchulú? ¿Videos? ¿No? Los videos Los videos A ver Vamos a Los vemos Y luego me lo comenta Este Chipigol Que los ha escogido A ver Vamos con el primero Siempre Luchito Me tiene un Pera, pera, pera Si los tengo Ahí está Estamos conocidos Como en El 91 Más o menos Cuando lo llevó A casa ¿No? Pero Nosotros nunca Supimos de su relación O sea Él lo llevó A casa Como un amigo Nos cayó Muy bien ¿No? Era un jovencito Pasaron los años Sería mi amigo Y para nosotros Siempre fue su amigo Nunca realmente Entiendo Por este clip Que Pimentel Le sugiere A la familia Perdón Broca Sugiere a la familia Que Pimentel Era su pareja Era siempre un amigo Que más o menos Era la misma manera En la cual manejaba Por su lado Pimentel Con su abuela Era un amigo Claro Y eran las maneras Me imagino De ambos De manejar Su situación En la época Totalmente Hay un momento En el libro Donde le indica Hernán Pretel A Alex Broca Le dice No estamos en Europa Para vivir nuestra vida Como quisiéramos vivirla Epa A ver Siguiente clip A ver En los titulares De la época Señalaban Que Alex Broca Acusaba a Ernesto De haberlo contagiado Sin embargo En la película Se dice Todo lo contrario Los doctores Me habían dicho a él Le había preguntado ¿Y con quién estás? Porque obviamente Investiga ¿No? ¿Quién es tu pareja? Obviamente Para que se puedan comunicar Y decirle Que también se hagan Más pruebas ¿No? Y mi hermano Dijo tal persona Y al parecer Ya tenía historia Él Sí Eso es lo que nos cuenta Mi hermano A nosotros Es decir Las hermanas sugieren Bueno obviamente Que las hermanas Le tienen que creer al hermano Sí Pero además sugieren Que la versión del hermano Es que ya El resto de pimentel Tenía una historia clínica Ahí Correcto Y probablemente Ya sabía Que tenía la En el libro Eso no se dice En el libro Lo que dicen Es que él Se hace la prueba Como consecuencia De estar mal de salud Le pide por favor Porque le dicen Usted tiene pareja O simplemente Es una persona soltera Le dice Si tengo pareja Va con Hernán Pretel Hernán Pretel Se somete a la prueba Y una vez Que se somete a la prueba Es que ocurre este momento Donde los dos deciden Ir a buscar un cajón Porque dice No tenemos plata Para solventar la enfermedad Pero después Refiere que Hay un momento Donde él se entera Que la edad Que la enfermedad Para Hernán Pretel Estaba más avanzada O sea Él solo dice eso No dice que hay Un historial clínico Pero dice que Ahora Que esté más avanzada No necesariamente Refiere Entiendo yo Que puede haberse Contagiado Debe ser bien complicado Determinar Quién contagia a quién O sea Ahora Si bien es cierto Que Alex Broca No tiene ningún reparo En referir Que en algún momento Pero cuando hablamos De quién contagia a quién Estamos asumiendo De por sí Que adquirieron Entre ellos La enfermedad De repente Pudo haber sido Cada uno por su lado O qué sé yo Pero en la película De nuevo Si se especifica Digamos que La persona que contagia Al menos es lo que yo entiendo Explícitamente Es Broca A Pimentel O André A Pimentel Incluso Hay un momento En el que Alex Broca Cuando ya está Hay varias separaciones Con Hernán Pretel Y hay un momento En el cual Él ya quiere Como que alejarse No encuentra Trabajo habitual Y consigue trabajo En un nightclub Acá lo llama El Casanova Entonces dice Que en el nightclub Él hacía una escena Con una Ponían luces Había una cortina Y solo se veían Las siluetas Ok Y él Buenas escenas Como siluetas chinescas Sí Él lo que hacía Era Simular Hacer Simular Una relación sexual Con una Jovencita Que había sido Bailarina En el canal De las estrellas Dice Y que dice Que increíblemente Cuando están Haciendo estas cosas Y que quedan Completamente desnudos Él Se siente Excitado Por la situación Y él en ese momento Pensó en tener Realmente relaciones Porque la chica Estaba dispuesta Pero en ese momento Lo refiere acá Muy responsable Con el tema De su enfermedad Dice No Mejor no O sea Él deja en claro Que él siempre fue Responsable Con ese tema Exactamente Exactamente Ahora Si hay un tema Que acá Un poco También lo mencionan Alguna gente Que ya leyó El libro Visto la película Es que Cuando En la película Broca Confiesa O André Le confiesa a Ernesto Que es Que tiene el VIH Y tal Tiene SIDA Ernesto No Se escandaliza No se traumatiza O tal O sea Si bien Le impacta La noticia Como que llevan Una suerte De comunión Juntos En un primer momento Al menos Un saludo Para Coizoy Que dice Dijo avanzada O más complicada Porque son dos cosas Diferentes Dice Bueno Vamos a retomar eso En breve Siguiente clip Mi querido Luchulú Acá Tengo la lista Que había ido Que había ido Y Que Como que había entrado Escondidas Disfrazadas Nos dijeron Nos dijo Una enfermera Incluso le dejó Un peluche Un patito Mi hermano No pudo decirle Textualmente Perdóname Porque no hablaba Eso habla sobre Entiendo que es Las horas finales De Alex Broca Si Lo que pasa es que Ernesto Pimentel Ingresa Si Correcto Eso fue real Cuando fallece Alex Broca Ernesto Pimentel Declara en la prensa Y le dice Que fue A despedirse O fue a visitarlo Pero ya se sabía Y que fue perdonado Y que Alex Broca Le dice Sabes que te perdono Por todo lo que había ocurrido Por todo lo que hubiera pasado En la película Eso no se muestra Obviamente Porque acaba antes Pero lo que si se muestra Es Hay textos finales Y mencionan A este personaje André Que fallece Por un tema De medicinas Y tal Y dice Que antes De que pierda La vida Ellos se encuentran Y se dan un abrazo Digamos ¿No? O sea Refieren Hay dos versiones Dicen Una que no se le dejó ingresar La familia No le dejó ingresar A Hernán Bretel Pero creo que Hernán Bretel Dijo que Hablaron Nunca va a decir Que hablaron exactamente Pero que él murió en paz Dice eso Sí Las hermanas también Señalan que Él murió al lado De su familia No murió solo O sea Murió querido Fue lo que señalan Las hermanas Y que nunca Pudo recibir Textualmente El perdón Porque no podía hablar No podría hablar Tres días antes Del fallecimiento Ya Ahora Si creo Que Voy a ir al terreno De la De la especulación Totalmente Me pongo en el En el lugar Del ciudadano de a pie De la gente Que se está enterando De esta historia Alex Broca Eh Eras obviamente El que tenían Padecen Tenían esta Tenían esta condición Sí De salud Ya Se movían En un ambiente Digamos Bastante nocturno Sí En ambos casos Se nota No En el caso De la casa Si se habla Que era como Promiscuos Ambos O eran sexualmente Bien avispados Ambos Así es En la película No se deja ver Tanto claro Pero si se ve Que Ernesto Obviamente Él tiene Exploraciones sexuales Revela incluso Que también En un momento Es víctima De una violación Cuando era muy chivolo Alex Broca También Sí Cuando era chivolo Alex Broca Él mismo Alex Broca Cuenta el caso De No Alex Broca Aquí en su libro Cuenta que él tuvo Situaciones de violación A los 4 años Y a los 12 Ah ya Mira en este Acá cuenta Que en la edad escolar El resuelvemente También había tenido Ese tema Y bien Entonces uno diría De repente en esa época Ellos al ser tan mediáticos Y tal Y esta situación Termina dando a la luz Pero Habría al menos Coetarios Cogeneracionales Ya sea Voy a decir En el show business En el canal Etcétera Que de repente Compartían diagnóstico Solamente Que no estaban Nunca lo iban a comunicar Jamás Ni mucho menos Y probablemente Llevaron el diagnóstico Toda la vida Es Me imagino Claro Es probable Y de hecho En algún caso Recuerdo En el mundo De la farada De un espectáculo Alguno que otro Productor de teatro De esa época O tal Que al fallecer No obviamente Nunca se termina De revelar eso Pero se lleva Entre líneas Entre chismes Y entre Cuchicheos De reporteros Y hurracos Y gente de la farándula Entre otros Que había unos Que tenían tal o cual Enfermedad Seguramente La gente Me dirá Algunos me dirán Oroco Que estás hablando Solamente ellos dos Eran los únicos En ese momento Yo diría que Eso es muy difícil De creer Eso es muy difícil De creer Totalmente Aparte sobre Que hay mucha gente De farándula Involucrada Cuando Digamos Ha fallecido O ha partido Y se ha determinado Por qué Como que Causaba cierta suspicacia Que eran enfermedades Que normalmente No te llevan A la muerte Entonces Era como que Algo extraño Algo extraño Está pasando Claro Yo Como Bien hachismosa Que ese es mi papel Aquí Yo sí me preguntaría ¿A quién más habrán Contagiado? Claro Eso es lo primero Que está ahorita Rondando en mi cabeza O debe haber Lo que decía No debe haber muchos otros Que o fallecieron Sin confesar nunca O viven hasta ahora En la privacidad Porque además Hay un derecho A la privacidad De tu salud No hay que saber Tu historia clínica Ni mucho menos Vemos en este caso Que es por la fama Por todo esto Que se termina vulnerando Y uno sale a revelar Hay incluso un momento En el libro Donde refieren Que cuando tiene Esta crisis nerviosa Hernán Pretel Antes del estreno En su programa En el canal De los artistas Como lo llaman aquí Las estrellas Pero acá lo llaman De los artistas Ya Refieren que él Lo tienen que internar En una clínica psiquiátrica Y el canal dice No te preocupes Nosotros pagamos todo Pero en la clínica psiquiátrica Obviamente que le iban a hacer Algunos exámenes Porque no solamente Era una situación de ansiedad Sino también Era una situación Fisiológica Estaba teniendo problemas Tenía problemas estomacales Y cuando se entera De eso Alex Broca Alex Broca Va a raudo A la clínica Y le dice Yo voy a pagar todo Con la tarjeta De Ernesto Se la pide A Katiuska Que es su Mano derecha Porque no quería Que los resultados Lleguen Al canal A los directivos del canal Ahora Dice que igual Le llama poderosamente La atención Que luego ese canal Implantó Que todos los que llegaran Al canal Tuviesen que presentar La prueba de ELISA Ahora tengo que decir Pero siempre mantuvieron Reserva Seguramente también Bien Dirigidos Por El área legal Del canal No podían ellos Exponer a nadie ¿Cómo es percibida La imagen Del canal 4 En la película De América Televisión Si llama la atención O me genera Cierta perspicacia Evidentemente Porque también Mi mente Trabaja ahí Que siempre El canal Son dos tíos Representados Por dos tíos buenos Son dos tíos Buenones Comprensivos Apoyadores Apoyadores Que digamos En todo momento Lo bancan Ernesto No lo dejan ir Más bien siempre A todas las facilidades Son casi un Segundo papá Son un segundo papá Generoso No sé si te acuerdas Daniel Un capítulo De Los Simpsons Cuando va Hollywood A Springfield Y quieren hacer Una película Y al final Dicen Ustedes Son una gente mala Nosotros No solo vemos Dinero Vemos gente Algo así Erick Ya nos dice Un saludo Para todos los Roros Hoy me operan De una fractura Del húmero Derecho Por una caída Salvando mi cámara Ahora viendo Oque en las previas Un saludo grande Recuperate Erick Recuperate Que se recupere Recuperate pronto Como material Finalmente Que decir Que agregar De este visionado Antes de pasar A ver últimamente Al número Yo quería Aprovechar Carlos Daniel En leer la parte Del libro Que me parece Digamos La parte sustancial Cuando Cuando se entera Alex Y le quiere contar A Hernán De su enfermedad Por favor Antes que nada Música Para este momento Gente Atención Primero quiero decir Que aparece un Toto En el momento Dice Dice A ver Ya Ale y Broca Estaba buscando Hernán Pretel Para contarle De sus resultados Y dice Lo busqué en el teatro Y fui corriendo Hasta su camerino Pero me topé Con Totito Un negro Que espantaba Con su seriedad A cualquiera Si es Entonces Luego La situación Es que Totito Es quien le dice Y la reacción Inmediata De Ernesto Pimentel Según Este libro Pero es Hernán Pretel Dice No jodas No jodas Ay mi Dios Que vamos a hacer Me abrazó Y sentirlo así Alivió mi corazón O sea Nunca existió De parte de él Según el libro Un reproche Hacia Ale Broca Y luego le indica Porque Ale Broca le pone Y le dice ¿No? Sabes que es necesario Que lo hagas Esa tos Seca y tanta Transpiración Puede ser la señal Y Hernán Pretel Le dice ¿Cómo chucha No voy a estar mal Si nunca hemos sabido Usar condón? Ay carajo No nos puede estar Pasando esto Justo ahora Que tengo esperanza De hacer realidad Mis sueños No, no, no Gimió largo rato Y al paso que lo hacía No sé por qué Pero yo Me sentí el gran culpable Dice Ale Broca Al contarle eso O sea En ningún momento Aquí hay como que Pero eso si es un poco La escena Que se ve en la película O sea Los dos Y este momento Es la única vez Que coincidió Sí, claro En la película Ernesto está O sea Nadie se reprocha A nadie Ernesto está por salir Sí A hacer show De teatro infantil Llega Alex Broca El productor le dice Apúrense Tienen un minuto Le sale el aire Y Alex Broca llega André en la película Llega Resultado en mano Le muestra Él obviamente Ve Que era positivo Y tal Broca Se lanza A sus brazos Y solamente Le llora Y le dice Perdóname 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 Broca le dice En todo momento Pero eso yo lo asumo Yo lo asumo Como que Lo asumo Porque pides perdón Porque lo estás contagiando Claro Ya pero Yo en el libro O sea en el libro Más bien Alex Broca La situación de perdón Que le pides Porque estaba nada De ya Conseguir lo que había querido Y es como que Recibes esa noticia Y el mundo se le va a venir abajo Pero luego sugiere Que el que siempre No quería usar Preservativo Era Hernán Que el que tenía La enfermedad avanzada Era Hernán Que el que supuestamente Según lo que él dice Era irresponsable O sea Comienza a tirarle Y de alguna forma Lo corroboran Las hermanas Que salen En el video En la película Se especifica el cierre Donde te digo Que en la película El personaje de André Le dice Yo que te he dado Mi tiempo Mi cariño No sé cuánto Y él le dice Lo único que tú Me has dado es Sida En todo el momento En todo momento Aquí en el libro Él siempre destaca eso Que dejó su sueño Que dejó la oportunidad De ser cantante Como quería hacerlo Alex Broca Por él ¿No? Y que él no dejó Sus sueños Por Broca O sea por Alex Broca A ver ponchame Por favor El Las identidades Eso está Que quema Las identidades Porque ahí Nos hemos quedado Todavía A ver Aparece Noli Noli Como Yola Polast Noli Aparece una Noli Yassi Según Yossi Tassi Que era un Transformista El tema ahí El tema ahí Que menciona Que Yossi Tassi A quien destaca Mucho Como Digamos En su performance Dice que Ella había pertenecido Al elenco De una Reconocida Conductora Para niños Que además De haberle dado Esa oportunidad La había Metido en el mundo De cierto uso De drogas Eso es lo que refiere Pero no coloca Ningún nombre Digamos Solo que Se entendería Que es ese Digamos Esa transformista Yossi Tassi Yossi Tassi Pero recordemos nada más Que Yola Polast Hace poco Fue acusada O bueno Ricardo Mendoza Salió a decir O comentó A manera De En una de sus Presentaciones Y tal Que Yola Se reunía Con Charlie García A consumir Digamos Sustancias Ilícitas Van dos versiones Digamos Con Charlie García Todavía Charlie García No te invita A tomar Un jugo de papaya Un jugo de papaya Un jugo de papaya Con Charlie García Un salada de frutas Te dice Charlie García Claro Minio Un alfajorzazo Te invita Y un saludo grande A las 10.000 personas Me muero Superando Programa más Escuchado Hasta ahora Llegando a un récord Con este programa Dedicado por completo A lo que es La comparación Entre el libro Y la película Que surge En cuanto al tema De Ernesto Pimentel Puedo leer El extracto Donde sugiere Lo que les acabo de contar Doctor El micrófono Por favor doctor Todo suyo Ni su abuelita Podría haber imaginado Respecto a El personaje No Liviso Que quien le dio Sus primeras cátedras En asuntos De coquearse Era quien ella Y él Consideraban su maestra En materia artística Se trataba De una popular Animadora De programa infantil En cuyo taller No Liviso Entrenó en el baile Y a quien le debía Su primer contacto Con el mundo artístico Manja Y cuando te Entras a la biografía De José Antonio Tassi Curoto O sea Yo si Tassi Descubres que es Sobrino de Rumildo Curoto Un actor cómico De raciones de salsa Y también de Álvaro González El popular guayabera sucia Manja Manja Y también Confirman De que fue Burbujito Upa Acá Clarísimo Fue parte del elenco De bailarines Conocidos como Burbujitos Yossi Tassi Yossi Tassi Que si la gente lo busca Era en la época En la época Digamos dorada De Coco Maruzix Namenti Moico Venía por ahí Nomás Yossi Tassi Claro En ese nivel Y bueno Acá indican Que pasaba eso con Yola Sí Está buscando usted Alguna cuota Quiero sumar A los personajes Que salen ahí Un par de personajes Está buscando Entre su anillado Marcado Compósito No sé No sé Quienes podrían ser Pero miren lo que menciona acá Ale Broca Déjame Por favor Me encanta Este laguadito Durante la etapa En la cual Ale Broca Reconoce haberse Prostituido Por el parque Kennedy Reconoce que Por esas épocas Un par de señores Públicamente conocidos Eran los que mejor pagaban Pero para ello Había que disimular Bien las cosas Un parlamentario Muy distinguido Y catedrático De San Marcos Vaya a saber Cómo se daba el tiempo Y el dueño De una revista De espectáculo Que se inmiscuía Sin piedad En la vida De los artistas Y que además Era gerente De una aerolínea Solían frecuentar El Haití Tomar un café Y con los favores De un mozo Conseguían el contacto Fuerte Menciona a dos personajes Gerente de aerolínea Que además era Dueño de una revista De espectáculos Dueño de una revista De espectáculos De esa época De esa época Y un parlamentario Muy distinguido Y catedrático De San Marcos Chao Pues esa ya queda Para que la gente La deje en los comentarios Sí, claro Dejen los comentarios Tiene quien puede ser Deja para Queda para que la gente La deje en los comentarios Que veremos Sí Hostia Aquí estoy Que me rompo la cabeza Estoy nodriza ¿Qué otra? ¿Qué? Chao, por favor Un qué lindo Qué lindo Siguiente cita Mi querido Doctor Elia Luego también Luego también puedo contar Que acá menciona Que Hernán Pretel Tenía Prefería siempre ir A su puesto preferido En el mercado de Surquillo Y yo me pregunto Si puede ser La vuelta a Chinen Ya Mi tía Claro Sí, sí, sí Acá menciona Y después justo menciona También Que una de las primeras Apariciones en tele Cuando ya empieza Digamos a percibir Ingresos económicos Más altos Es junto En un programa nocturno Nada menos que Al lado de Richard Turner Que entiendo yo Sea Christian Torsen No sé si se acuerdan Daniel Hay un programa Sinvergüenza Christian Torsen Marisa Picasso Y salía la chola Chabuca ahí ¿Puede ser? Sí, también Era Claro Canal 9 Canal 9 Y que una de las modelos Era Montenegro Claro Montenegro Sinvergüenza Se llama Que después pasa a ser modelo Encampaneando Sí Al lado de una chica Llamada Estrellita Creo que sí Bueno, no recuerdo ¿Hablan de Paul Martán? Ojo, ojo Primer plano Doctor Doctor No Doctor Hablan de Paul Martán La cámara lo está enfocando Hablan de un personaje De nombre Que acá se los voy a decir Hablan de un personaje Actor Que encuentra En un momento Medio complicado Junto a otro actor También Aquí les voy a decir Los nombres Permítanme acá Toto Vela Es Paul Martini Tolo Vega Tolo Vega Y Paul Martini Bueno En esa época Ahí está De hecho Mira, ahí está Pero no No cuenta Haberlos visto En una situación Similar A la que cuenta Del baño de John Ya Ya Sino que lo que cuenta Es que estaban discutiendo En modo No me vuelves a hacer esa No te quiero ver más No te quiero ver más con él En ese aspecto Celoso Ah, man Sí Sí, sí, sí O sea No en una situación O sea Creo en una situación En la que podrían Es lo que la gente Es lo que la gente ha puesto en redes Que serían Paul Martín Y Toño Vega O sea, acá dicen Podría ser Paul McCartney Dice la gente Acá dicen Justo pasaban una telenovela Donde el galán Era nada menos Que Paulo Martini El chico que también Actuaba en el teatro Con una de las Prado ¿Qué año era? Año Esto es antes del 92 90, 91 A ver Dice Allí donde lo ves Ese es pareja De Toto Vela Una vez sin querer Los pillé en la puerta Del teatro Paulo le decía a Toto Que nunca más quería verlo No sé con qué tipo Man ya En el año En el año 90 Puede ser Toto Creo que puede ser Toto Lo sacó al fresco En el año 91 En el año 91 La novela más vista Era Natacha Protagonizada por Mari Carmen Regueiro Y Paul Martán Año 91 Año 91 La novela es Natacha Que era una sensación Era la locura la novela Cantada por Diego Berti La canción es Natacha Y aparecía el final Mi tío Ilan Chester Con palabras del alma Palabras del alma En Nicolás 6 Dice Rorro Betty Boop con lentes Igualita Bueno Buena chapa ¿No? Echan a alguien más Ponme la lista De ver de nomenclaturas Porque también ahí A ver a quién más Sugiere Ya le he dicho Aparece Beto Ortiz Y Alex Otiniano Menciona A un Alberto Ruiz Que tiene Una relación pasajera Con un Miss Perú Universo gay De nombre Sandro Vázquez ¿Cuál es el verdadero nombre De Peter Ferrari? Ahí Tú que estás Sumérgete en la Sumérgete en la Matrix Ahorita mismo Sumérgete en la Matrix Por algo no soy Morfeo Sumérgete en la Matrix Para saber cuál es El verdadero nombre De Peter Ferrari De repente coincide Y acá Pedro David Pérez Miranda Pedro Pérez Pedro David Pérez Miranda Pérez Miranda ¿Ya dice? Sandro Vázquez Dice que es un Miss Perú Universo gay Que tuvo una relación Bastante pasajera Con Alberto Ruiz Y que Alberto Ruiz Era un reconocido Periodista Y que luego Alex Broca cuenta Que se lo encontró Con su yunta De toda la vida Mauro Fernández En un encaletado Lugar De Lurín ¿Quién sería Mauro Fernández? El amigo De Alberto Ruiz Según lo que dicen Ahí que podría ser Sería Mauricio Fernandini Ah Mauro Fernández En una época En la que Mauricio Fernandini O sea Daniel ¿Tú te acuerdas De Mauricio Fernandini En Buenos Días Perú? O sea Él nunca Bailando marinera Claro Pero él nunca sugirió Ser homosexual ¿No? Pero sí se llevó a saber En un momento Pero fue mucho después Fue mucho después Yo he escuchado ahí Muchas leyendas En los años noventas Daniel Era un tema Muy tabú O sea Para ser homosexual Tenías que ser Abiertamente homosexual Y ser Un Transformista Sí ¿No? O sea No podía ser Prácticamente Tenías que dejar No podías conducir Tú no podías conducir Un noticiero Siendo homosexual Exacto Imposible No había forma En los años noventa Era así Tal cual Uf Qué fuerte Voy a hacer una pequeña Digresión nuevamente Chabelo Porque el volei Está que quema No El volei está que quema Y en breve Me va a mandar Me va a poner Mi querido Luchulú Mi banner Del volei Que tanto me encanta Se viene la gran final Sí Ay Sí llegó Revisa tu correo Por ahí Que hay un banner Del volei Y en breve Lo mostramos Vamos a ver Porque tenemos Un eventuqui Con el volei Qué bueno Me parece bien Porque siempre Han reclamado Que no solo Regalemos de fútbol Sino también de volei Entonces Llega el volei La gran final Será entre Alianza Lima Y la San Martín Amigo Es una final Que Ahí vamos a tomar Eso en la última parte Picante Una cosita Carlos Acá leo Que hay gente Que dice Y Beto Ortiz Beto Ortiz Acaso no conducía Beto Ortiz Era periodista Y no se supo Que era Homosexual Hasta pasado Bastante tiempo En los noventas Pero digamos Aparte que en los noventas Ya era reportero Nunca fue conductor Revela en qué momento En el papá piraña Por ahí Claro Creo que es a partir De ahí en adelante Porque yo Tenía sus vidas Privadas ¿Cómo se llamaban? Vidas ocultas Tenía un programa Donde hacía Sí, sí, sí Yo recuerdo Que él mismo Bueno O su gente Que trabajaba con él Hizo un programa Sobre él Y ahí no se decía Y yo creo que sale Tras Que creo que Magali Claro Y él Puede ser abiertamente Lo dijo Claro, claro Sí me acuerdo Es que en los noventas No era un tema Sencillo Salir y decir Mira, si ahora Tienes que ser Bastante valiente Para decirlo En los noventas Pues Eras prácticamente Un Avenger Así es Cien veces peor Uf Tengo data Que me está llegando De primera mano También Hay varios temas Que quedan En el tintero Tenemos Otro Otro apoyo Por ahí Mi querido Luchulú A ver qué más tenemos Le he pedido Por favor a Rorro Que si escribe un libro Me ponga Coco Cox Coco Cox Dice que ¿Cuál serían los nombres De los personajes De los personajes De Uke En el libro De Rorro Yo sería Daniel Oscorima Daniel Oscorima También conocido Como Coco Cox También conocido Chavito ¿Cómo sería? Chavito ¿Quién sería? Chavito Godínez Godínez Pepe Godínez También conocido Como Kiko Luchulú Banner O Banner Ahí está Ya viene el Banner Ahí está Pónchame por favor Y el de Sería El Doctor Paja Luchulú Vamos a subir el Banner Ahí está Vamos a sortear Cinco entradas dobles Para ir a ver El Polideportivo En Villa El Salvador El partido Entre la San Martín Y Alianza Lima Por eso tienes que entrar Al Facebook O al Instagram De Apuesta Total Así de simple Así de sencillo De ahí puedes participar Por estas entradas Se juega San Martín Contra Alianza Lima El 21 de abril A las 5.30 De la tarde Un partido Pero de polendas Ya sabes Facebook o Instagram De Apuesta Total Sigues los pasos Y con eso Vas a estar participando Para ver A un partido De primer nivel Por la liga De voleí femenino Ya lo sabes Gracias a Apuesta Total Que hace esto Posible Licenciado Pajares Perdón Licenciado Aliás ¿Se menciona Carlos En algún momento De la película Algún tipo de intento De suicidio Por parte del protagonista? No En el libro sí Lo llaman a Alex Broca Después de que están separados Y le dicen que Hernán Pretel Se quiso suicidar Y es justamente Ese momento Tormentoso En el cual está previo Al estreno de su programa Porque dice Que había muchas malas Lenguas En el canal A la gente Le daba cólera Que refiere Este momento Donde la gente Pasa del 5 Al canal 4 Risas y Salsa Se transforma Risas en América Correcto Y dice que Habiendo el estado En el 5 Hernán Pretel Donde le habían dado La oportunidad Y la gente Ya habiendo sido Del 5 al 4 Él decía No, yo me quedo aquí Pero Él ya había suscrito Un contratazo Que era superior Al de todos los demás Claro En momentos en donde Digamos América le grita Al Perú Yo tengo Yo soy el canal Con más plata Yo soy La pone en la mesa Y se lleva a los mejores La pone en la mesa Y ya se lleva a todos La plata literalmente Se la dieron en la mesa Claro Sí, claro Fuerte Sí, sí, sí Curioso que la película Haya obviado ese detalle En la película Sale un personaje Brevemente Que es el tío de Ernesto Interpretado por Eric 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 ¿Cómo se llama? El era Eric Que en realidad El personaje no tiene Ningún sentido Ni razón de ser Aparece Aparece Eric Que queremos meter En la película Aparece Dale algo Dale algo Aparece para meter Un par de chingos De chistes Y después No tiene más No tiene De verdad Su personaje no tiene razón De ser Y Ernesto ¿El resto tiene un tío divertido O lo han inventado? No, es más En el libro menciona Que los tíos Se aprovechan de él O sea que dice Qué raro Que cuando Hernán Ya tiene dinero Aparece gente Que nunca De la que nunca Hernán me habló Dice Alex Broca Porque Alex Broca Cuenta que Hernán Siempre contaba Que su infancia Había sido muy dura Muy difícil Y que la única persona En la cual le había Encontrado amor Era su abuelita Sí ¿No? Bueno En la película El tío es un alivio cómico Ya No aparece En más nada Sí aparece En un momento Donde En la primera parte Se deja ver Que la madre De Ernesto Se dedicaba Al show En Arequipa O sea Era cantante Era una suerte Vamos a ponerlo De versión arequipeña De Edith Piaf ¿No? Pero de cantina local De repente O de las BD de antaño ¿No? Que bailaban y cantaban Claro De los capeteatros Exactamente Esa figura En Arequipa Y era lo que hacía Para mantener Ernesto Que crecía solo César Ramírez Dice Con el doctor Llegando a 10K Sin hablar De Nopor Después dice También por acá Looper Solo dos personas Lograron que el programa Llegue a 10K Marcos y Fuentes Y el ilustre letrado Triple X César Rodríguez En la entrevista Con Rorro Dijo que no se presentó A su primer programa Porque tuvo un cuadro ¿No será que quizá Ahí quiso hacer la de Alan? No, eso ya hemos hablado acá Se termina de descompensar Eso me dijo Cuando estaba leyéndolo Bueno, lo estuvo también leyendo Mi pareja Y me dice Esta parte Creo que la menciona La de la crisis nerviosa Previo al estreno En su programa O sea, les he dado Una buena lectura Lo sé No, y prometo Desde ya Para las siguientes No sé si la siguiente O próxima semana Vivo o muerto Claro, se viene De Alan García Tengo el libro Tengo el libro Sí, sí Pero juégalo Para yo no ser Siempre vieja chismosa Quiero leer también Pero tío Esto ha estado acá Todos los días Pero nos ha estado Caleteado Estaba ahí Y ahí Yo lo he visto recién El miércoles En la pelota parada Pero le dice A Toto Pásame el libro De Alex Broca Para poner mi agua Fuerte Fuerte eso Dijo Nunca pensé Decir esa frase Pásame el libro De Alex Broca Para poner mi agua Ronald Millares Dice Te veo nodriza Marquina ¿Cómo te gusta el aguadito? Buen análisis de la mesa Y de Christian Byron El doctor No por César Rodríguez Dijo Bueno ahí lo que hablamos Hace un momento Dice Coco No has querido leer Memo a Coco Por favor Coco se compromete A leer Vivo o muerto Hermoso Hermoso Bien Más chévere Por favor Para resaltar Al final de la entrevista Que le hacen a las hermanas En el cierre Ellas agradecen Al final Todo el contexto Que han vivido A pesar de que De repente han hablado Bien o mal De su hermano Porque Ellas mencionan Que su hermano Donde esté Va a estar feliz Porque al final Logró que mucha gente Actualmente Leyera su libro Y que era la intención De su hermano Que él quería Porque cuando sale el libro Lo desaparecieron Claro Es que en ese momento Era más fácil Entre comillas desaparecer Porque tú sacas El libro Que cuesta 10 soles Y yo tengo un culo en plata Yo cuando En compro todo el tiraje Aparte no había digitalización Yo a compro todo el tiraje Es más Probablemente Hoy Está leyendo ese libro Más gente que nunca Sí Sin duda Totalmente Seguro Que si la gente Se lo está cargando Gratuito Sí Hay un programa De un podcast De mierda Que lo conduce Carlos Orozco Donde está con todo el libro De arriba abajo Ya está Y también los datos De Chippy Goat Ahí está No pero o sea Pero el objetivo En realidad del libro ¿Por qué lo saca? Es para poder pagar Sus medicamentos Ah eso sí Eso lo dice en ese momento Claro Pero lo que es curioso Igual es que No sé si Ernesto Contempló este backlash Digamos No sé si Ernesto Contempló Que iba a pasar esto Ah que después de la película La gente se interese Por el libro Seguramente hablarían Diría Van a hablar De Alex Broca No sé si estaba En el cálculo De Pimentel O de Tondero Que este libro Hoy Tiene una copia De nosotros Una copia De todos los programas De espectáculos Lo han leído Todo el mundo Se lo ha descargado Todo el mundo Porque está libre En internet Y lo ha leído Y lo ha leído Más gente Que nunca en la vida Una versión Que es muy opuesta A la del otro Ahora La gente Se queda con el A quien le creen A quien le creo Que yo estoy en esta posición Yo no sé si A ver En esta circunstancia Yo he hecho un mix Sí Es que cualquiera diría De repente la verdad Se esconde en un intermedio Entre ambas historias Pero yo creo que Cada historia Cada ejercicio narrativo De este tipo Necesita un villano O sea En su historia En la historia personal De uno Normalmente uno No va a ser el villano Pero sabe que me llama La atención De que Me parece Que luego Del gran resumen Que ha hecho el doctor Siento que el libro No termina de poner En este caso Al señor Pretel Como villano Sí Pero sin embargo La película De acuerdo a lo que tú comentas Sí Tú lo dijiste ayer Cuando lo contaste O sea Tu gran conclusión Fue La película Ernesto Pimentel Santo Alebroca De malo Diablo Y es más Me hubiese gustado Que la película De alguna manera En un momento Hayan grises O sea Creo que Hubiese sido más Más importante Que no sé El Alex Broca Que conoció Hubiese tenido Una serie de virtudes Digamos Y que luego Al ver que Pimentel Consigue fama Y él no Se vaya digamos Avinagrando Y convirtiendo En el villano Que termina siendo Pero en realidad Se ve que Broca Desde un primer momento Todas sus actitudes Son bastante negativas Es un tipo Siempre gris Siempre odiado Siempre antipático Nunca muestra Un ápice Nunca le deja Al espectador Empatizar con él Y eso a veces Hace que el villano Sea un villano Caricaturesco ¿No? O sea Termina siendo Mi gran observación Con respecto a la película Ya bacán No hagas de Ernesto No manches a Ernesto Ernesto es un santo Ya Pero Pero Dame un matiz Con el personaje Por ejemplo Aquí en el libro Hay bastantes matices Con Hernán Pretel O sea En todo momento Alex Broca Destaca en Hernán Pretel Esa fuerza que tuvo Para tener una infancia Muy dura Haber salido adelante Para haberse aferrado A sus sueños Y también destaca Que Si bien es cierto Digamos Tenía este tema Que no quería Que se supieran Que tenía una pareja Homosexual Igual Ante su familia Incluso siempre Le dio un lugar A Alex Broca O sea Ante su familia Era En un momento Cuando él Pasa la crisis nerviosa Se interna Y vuelve Lo reconoce Alex Broca Reúne a todos Y les dice Esto ha servido Para trazar una línea Saber quienes están Conmigo Y quienes no Pero si algo Me queda claro Es que él Y lo señala Alex Broca Siempre va a estar conmigo Así que espero Que ustedes Entiendan que él Es mi compañero De vida Y le dice Te amo O sea Hay No está diciendo Ah no Hernán Brete Ante todos Me miró mal Y me dejó O sea Hay momentos Donde él lo reconoce Y dice Él era así Pero luego fue De otra manera Me queda claro Que este libro O sea Ernesto tiene un cariño Muy grande por su hijo Como cualquier padre Obvio Y en el libro Hay una dedicatoria Al final Y el libro Al final Es una dedicatoria A su hijo Que le dice Este es para que Conozcas mi vida E hijo Que digamos Es una versión Que él entiende De la vida Que él quiere contar Andrés Ruaghi Dice Preferiría creerle Una persona Casi en su lecho De muerte Sin nada Que ganar O perder A un man Que ya está Contaminado Por la corporación Del 4 Eso dice Andrés Ruaghi Que entiendo También tiene sentido Para muchos Otros critican Digamos De alguna manera Una suerte De mal gusto Narrativo Que un tipo Una persona Haga su biografía En la cual Pone de villano A una persona Que ya no puede Defenderse Y que de alguna manera La única opción Que ha dejado Él Valga La aclaración De defensa Es este libro Que finalmente Digamos Tuvo la gracia La suerte De reaparecer De las fauces De ser devuelto De las fauces Del internet Porque en los media Hacía que no había Ni entrevistas No había nada Recién hoy Porque ha aparecido Este libro La gente está buscando La gente está buscando Y está buscando La entrevista de Magali Y quien diría Que de repente Este legado Finalmente Es lo que De alguna manera Podría devolver La imagen De Alex Broca De nuevo Termino con No sé si eso Estaba en los cálculos De Pimentel Y de Valladol Y eso Carlos Como parte Yo entiendo que Haces una película Va a haber todo Un grupo de gente Que se va a dedicar A diversas cosas Entiendo que hay Un grupo de gente Que va a decir Bueno este va a ser El impacto Que va a tener Tu película En cuanto a la gente Que la vea Tendría que esa gente Haber evaluado O sabido Que existió Un Alex Broca En televisión Desde el 99 Hasta el año En que fallece Que había un libro Y que eso podía Generar En cuanto al archivo Si hay archivo De él Que esté en el 5 En el 4 En el 2 Y tú dirías Eso lo podemos manejar No puede salir Y en cuanto al libro Mira para empezar Yo que creo que Soy un enfermo De estas huevadas No había obviado Que existía el libro ¿Te costó mucho Ubicarlo? No Es que luego De la estrenura De la película Ya empezó a salir Pero tú Que eres un gran fanático De la farándula Como yo No sé si también Tenías la primera mano En la radar Que había ese libro No Tampoco Entonces Y yo conociendo Digamos mucha gente En producción Y sé A ver La gente que está Sentada en una mesa En producción Haciendo la película Si bien hay gente Muy inteligente También hay mucha gente Que está ahí calentando El asiento O regular para abajo O de repente Han dicho Mira si Yo realmente creo Que no calcularon De repente No sé si no calcularon Bueno Está más obvio Que si no calcularon Pero también han dicho Mira No pasa nada Si pasa Lo importante Es que la película Explote hermano Explote Y ya está Y se acabó Y si sale el libro Ya vemos cómo lo hacemos Y que la gente Ese es el popular Ya vemos cómo lo manejamos Pero esta valla Así como mucha gente Va a ir a buscar el libro También va a ser inevitable Que mucha gente vaya al cine Y sabes Que te hace más Buscar esto Creía que algo Que más te hace buscar el libro Es el hecho De que en la película Realmente no hay matices Si pues Entonces tú te quedas Con la sensación Y dices O sea Que tan bueno era Ernesto Y de pronto ahora es un tiktok Y te das cuenta Que puta no De repente era una basura Y dices Ah chucha Quiero ver Claro O sea El libro Parece la película de Gandhi El libro Cuando termino Y en el trayecto De terminar el libro O sea En ningún momento La impresión No sé si a propósito O no Es que Esta persona Es eminentemente Diáfana Es un santo producto Que termina Empantanado Como consecuencia De los condicionamientos Que tuvo Por su Digamos Por ser homosexual En los años 90 Porque va más allá Va de una persona Que lo que yo leo acá Muchas veces Utilizó Muchas justificaciones Para justificar Quizá cosas que Ya no dependían de él O sea No ser el cantante Que quiso O sea Eso se maneja De diversas variables No necesariamente La culpa La tiene su pareja No necesariamente Tiene la culpa La decisión Porque finalmente De repente Simplemente no tenía Tampoco el talento Los accesos Entre muchas cosas Pero también Lo que queda claro En este En este Libro Película Es que El Chollywood Peruano Me voy a atender Tienes que hacerte Revisar esa tos En general El sistema De estrellas La farándula Peruana Esconde una Y mil Historias Llenas de secretos Y obviamente Hay una gran cantidad De secretos Y en los ochentas Y noventas Se han escondido Pero bajo tierra Alguna vez Daniel Marquina Un hombre de décadas En radio Fuera de cámaras Se ha apretado Las tetillas Y ha revelado Alguno que otro Secreto viscoso Que no puede ser Revelado No, no No se puede revelar Y así como esos Hay Imagínate En la tele En la farándula Una gran cantidad De secretos Y yo siempre digo Que mientras más religioso Eres más ocultas Ahí la de O sea Ese personaje Que de repente En un momento Era una estrella Entregada Al show Y de pronto Luego se reconvierte En figura Ultra religiosa ¿Sabes dónde? ¿Quién sugiere Eso? Está buscando De alguna forma Perdón ¿Te acuerdas Daniel Bueno también Carlos La primera temporada De True Detective Este breve diálogo Cuando empiezan Una investigación Entre El actor El rubio ¿Cuál es su nombre? Se me dio ahorita Este Matthew McConaughey Matthew McConaughey Con Wilhelm Y él Él le manifiesta Su enojo Por las personas Profundamente Religiosas Porque siente Que son personas Que quieren A través De la religión Ocultar algo Totalmente O sea Mostrando Ahora Es una posición Pero es similar A lo que tú Indicas ahora Pues no Que él lo manifiesta Como una crítica Doctor Aliaga ¿Le queda Alguna frase Algún sencillo Algo final Que compartir En el libro Para que no se quede Con las ganas Para que luego No le quite Digamos El sueño Yo quiero Decir que acá Hay un momento En el cual Él indica Que a mí Me parece Que es En que El doctor Diequil Queda transformado En Mr. High Y él refiere Que La churla Ruperta Sería la nueva Atracción del programa Francamente Desde ese día Hernán No cabía en su cuerpo Y yo creo Que sigue así Hasta ahora Porque quien Habita en él Y respira la vida Que le queda Es ella Y no él O sea Un momento Donde él considera Que quien sea Digamos El personaje Se lo comió A Hernán Pretel O sea Empezó a ser La chula Ruperta La chula Y no Hernán Pretel En este caso De acuerdo también A la película La importancia Que llega a tener La chula chabuca Por sobre Ernesto Pimentel ¿Tiraron audios? Sí, claro A ver Puedo mirar un par de audios A ver que dice la gente Con los audios Doctor Elias Le invito a escuchar Los audios De la gente A ver Rin, rin Rin, rin, rin Aló Uy, esa yola De ahí Nunca la voy a ver igual Ya lo puedo ya A ver Oye, rar, rar Espera, hermano Estamos cansados De broca, broca, broca Acá el único broca Me causa lo chulú Ah, su madre Espíritu, no conté Es el pozo Para el cambio de tema A ver Dame luz Hola bebuquis Muchachos Están olvidando De chibolín También se habla De la Por ahí también En estos anticuchos Andrés Tirado Estimada familia ¿Qué tal? Bueno, me da mucho gusto Que este libro Si bien es cierto Data de los 90 Y por el cual No había tenido Muchos ejemplares Hoy en día Se ha viralizado Para que Podamos contrastar La otra versión Porque cada historia Tiene dos partes ¿No? Esto incentiva Bastante la lectura Así que Está bien Que tengamos Esos temas Para poder debatir Y Y digamos Rescatar Lo mejor De la versión De cada uno De esos autores Un saludo Para Oke De parte de Francis Está muy chévere El tema de Chabuca A mí lo que me preocupa Es Chabuca Porque ya me chateó La ronquita De su guerra Malcriada Si el Chavo Fue buena onda Un saludo Para mi tío Muñón de muslo Marquina Y bueno Les mando Un par de De gráficos Para que los muestren De Chabuca Ahí vamos a Un par de De gráficos Chavito Ay que lindo Ay que lindo Cosas que Llamaron la atención A la gente Uno El parecido De las hermanas De Broca Carla Tarazona Super Si Se parecen bastante Si Y la otra Y que Están Constantemente Pidieron mucho La apreciación Del Chavo De todo lo que Conversábamos Si Pero obviamente No queríamos Unirlo a la mesa Espero que lo entiendan Si Quiero decir a la gente Luchulu Que siempre tienen Abierta la posibilidad De tener sus entradas Vía apuesta total Para ver este partidazo Entre Las escuadras De La Universidad San Martín Y Alianza Lima El 21 de abril 5 y 30 Se fue el partido Tienes que ir a las redes sociales De apuesta total Ahí vas a encontrar el post Vas a ver como ganarte Tus entradas Y puedes disfrutar De este partidazo En la Liga Nacional De Bola y Femenino Apuesta total Porque para ganar Hay que creer Eso es Y gracias a la gente Hoy día Programa histórico No solamente porque Hemos mantenido un pico De sintonía muy alto Sino porque es la primera vez Que nos vamos Decimos adiós Al programa Hasta el día de mañana Habiéndole ganado A solo queremos conversar De Jorge Luna Y Ricardo Mendoza Con los dos en la mesa Gracias Déjenos celebrar Este pequeño logro Sé que no es nada Sé que probablemente Seguiremos siendo aplastados El resto de los días Batallamos lentamente Hay que celebrar Las victorias Carlos Pero le agradezco mucho Doctor Aliaga Impecable Hoy día Realmente impecable Me saco el sombrero Me agradezco Mi reconocimiento Por mi esfuerzo Si algún día No sé De alguna forma Muevo un poco La economía En mi casa Y genero que Junto con Carlos Que se quede Caen OK Y no esté en la pelotita Para No pero yo se lo he ofrecido ¿Lo pensaría o no lo interesa? No puede Yo le he conversado con Carlos El tema es el tiempo Ya está orejuela ya Pero es que este intervalo Yo los jueves Ya lo tengo separado Para ustedes Siempre Pero otros días Eso es muy bonito De repente Y de repente un día llegamos A que no sea un día Sino dos Podríamos conversarlo Podríamos conversarlo Un abrazo Del doctor Aliaga Besitos a todos Chao chao Gracias por ver el día Chao Buenas Estamos en el barrio Haciendo la mejor que varios No colgo fotos Porque las fotos Me piden a diario Hay más cero En los bolsillos Ya no ruego En la que se ha ido Ya pasamos a los engreídos Porque ahora Mami Estamos en el Oh Empecé a brillar Con la cámara Tirándome el enfoque No parece real Estamos en OK, OK Buscando mi toque Estamos en OK, OK Buscando mi Estamos en OK, OK Buscando mi toque Estamos en OK, OK Buscando mi Buscando mi Como diría el patriarca De la brutalidad El zar de los brutos Mentor y fundador De los valencianos Y daburistas El tigre navarro Estos cabritos Son terribles Láctenla El saludo El saludo El saludo Gracias por ver el video.